One Pieces oído Flamingo capítulo 301 ¿Es esto un pozo? Aunque aún no ha superado ese paso, no debería estar muy lejos de ese paso, porque con su carácter, no abandonará la búsqueda del poder. Cuando da un paso, no está lejos de muerte. Es hora de irse. Kong dijo en este momento. De hecho, con su carácter, nunca abandonará la búsqueda del poder, pero no sabe que esta será su forma de muerte. Dijo un cinco ancianos. Lo que tenemos que pensar ahora es qué hacer con la dinastía Don Quijote después de la muerte de Doflamingo. Dijeron otros cinco ancianos. Don Quijote ya no es un simple grupo pirata. Además de Doflamingo, hay algunos personajes complicados en la dinastía Don Quijote, como Granose, en el, veinte Katakuri, que lo que dar, Jinbei, también está el recién surgido Shadow Guardias y su líder Lugo. Incluso sin Doflamingo, es probable que estas personas se conviertan en una nueva generación de personajes problemáticos, al igual que Barba Blanca y el León Dorado después de la disolución de los piratas de Rocks. Kaido y Big Mon se han convertido en existencias extremadamente problemáticas. Y debemos encontrar una manera de acabar con la dinastía de Don Quijote. Dijeron cinco ancianos. Al escuchar esto, los otros cinco ancianos también guardaron silencio, porque descubrieron que la dinastía Don Quijote, sin saberlo, se había convertido en un gigante que hizo temer a todo el gobierno mundial, no sólo a Doflamingo, sino también a Doflamingo. Incluso el resto de la dinastía Don Quijote se ha convertido en grandes problemas uno por uno. Si el gobierno mundial realmente inicia una guerra con la dinastía Don Quijote ahora, el resultado es realmente difícil de predecir. Aunque estas personas son problemáticas, mientras no haya un líder, no son nada. Entre estas personas, Katakuri, Jinbei y Kelo que dar se ven obstaculizados por el poder de Doflamingo, por lo que se rindieron a Don Quijote. Bajo la dinastía, la facción no es lo mismo que la familia Don Quijote original, mientras Doflamingo desaparezca, se disolverá. En cuanto a Enel, con su arrogancia y arrogancia, nunca sería sometido. Si no fuera por la fuerza de Doflamingo para disuadirlo todo, me temo que Enel se habría vuelto contra él ahora. Entre las personas restantes, las habilidades de Sasuke pueden ser un poco problemáticas, pero ella también tiene muchas debilidades, y las otras facciones de la familia Don Quijote no tienen nada que mencionar. Pero ese Lua debe tener cuidado. Según información confiable, es muy probable que sea una persona capaz de O-Pop Fruit. Todos ustedes conocen el papel de O-Pop Fruit. Tal vez eso deje a Lua embarazada. ¿Quién sabe O-Pop, O-Fruit? O-Fruit puede curar el daño causado por un poder extraordinario. Es decir, lo primero con lo que tenemos que lidiar son los guardias secretos de las sombras y su líder Lua. Para tratar con Lua, ahora es una buena oportunidad, si regresa a la dinastía Don Quijote, será muy difícil para nosotros comenzar con él. Por cierto, deshazte de todos esos guardias secretos de las sombras. Este asunto debe hacerse sin dejar rastro, para no irritar a Don Flamingo. Dejemos que el K-Po lo haga. Son expertos en hacer este tipo de cosas y el objetivo de Marine es demasiado grande. Quiero tratar con un niño, y el K-Po todavía puede hacerlo. Feifelders y Con negociaron mucho en la sala de derechos y, poco después, varios K-Po entraron a la sala de derechos, permanecieron en la sala de derechos por un tiempo y luego abandonaron a Mariejo y sin dejar rastro. Al mismo tiempo, el hermano Ming también regresó a la dinastía Don Quijote. Después de regresar, el hermano Ming tuvo una gran comida. Después de ingerir una gran cantidad de vino medicinal y alimentos atesorados por la dinastía Don Quijote, volvió a quedarse dormido y esperó a despertarse nuevamente. Después de llegar, el hermano Ming sintió que su condición estaba más allá de la imaginación. Lo más importante es que descubrió que Armanentaki y Conqueror Saki, que habían alcanzado sus límites y no habían progresado, estaban mejorando lentamente, pero el hermano Ming no se sentía feliz por esto, pero estaba incomparablemente digno. El hermano Ming no tiene 800 años de información de registros del gobierno mundial y no sabe qué pasará con aquellos que usaron el Aki del Conquistador y la Fruta del Diablo para romper el límite en el pasado, pero tiene la capacidad de leer datos corporales. Combinado con sus grandes cálculos de artes marciales, rápidamente calculó qué tipo de poder obtendría después de que el Aki de Conqueror rompiera el límite y qué consecuencias seguirían después del surgimiento de tal poder. 887 Esto es realmente problemático, es una trampa. El hermano Ming frunció el ceño en secreto. Afortunadamente se enteró a tiempo. Si realmente supera el límite, ni siquiera él sabe qué hacer. Ahora al menos todavía hay una manera de tener tiempo para lidiar con eso, al menos mientras no practiques o luches ferozmente, tu fuerza no se abrirá paso por un tiempo, después de todo, romper el límite no es tan fácil. El punto más importante ahora es no usar más Aki Chang Shou y King's Landing, porque estos dos movimientos activarán en gran medida el potencial del cuerpo. El uso frecuente, junto con el suplemento de comida medicinal y vino, acelerará la mejora de su Aki. Pensando en esto, el hermano Ming no pudo evitar llorar y reír. Otros están ansiosos por mejorar su fuerza, pero lo que él piensa ahora es cómo evitar que su fuerza se abra paso. Enel, ve allí tú mismo y trae a Lu y a los demás de regreso. Tengo algo importante que hacer. Después de pensarlo, el hermano Ming llamó a Enel y le dijo. El Kpo se preguntaba si Luau se había vuelto loco, porque cuando blandió su cuchillo al aire, de repente se encontró frente a Lu, y el cuchillo que acababa de cortar en el aire ya había cortado frente a él. Ante tal situación, el Kpo se sorprendió, pero ante una crisis de vida o muerte, no tuvo tiempo para pensar en ello. Afortunadamente, sus años de experiencia en la lucha le salvaron la vida. En el momento de la crisis, entregó su cuerpo y evitó el golpe fatal. Sin embargo, uno de sus brazos fue cortado por el cuchillo. Cuidado, su habilidad es muy extraña. Luego de evitar el golpe fatal, el Kpo inmediatamente retrocedió rápidamente, y al mismo tiempo exclamó a su compañero. El otro Kpo también tenía una cara seria en este momento, y también salió rápidamente hacia atrás, saliendo del espacio de operaciones de ludo en unos pocos destellos. O Kpo Fruit es realmente una habilidad despreciable. Cortar y mover personas también debería tener la capacidad de alejarse. La habilidad es disfruta es realmente pervertida. Su habilidad solo debería ser efectiva dentro del espacio cubierto por la máscara. Si no existe tal restricción, será verdaderamente un desafío al cielo. Ad el brazo cortado no tiene la sensación de estar cortado, y puedo sentir vagamente la conexión con el brazo. Parece que en realidad no está cortado. Punto 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 dos miembros del Kpo analizaron las capacidades de O-Pop Fruit. Aunque hay información sobre O-Pop Fruit en el gobierno mundial, Devil Fruit mostrará diferentes habilidades en manos de diferentes personas. Por ejemplo, tomemos Shock Fruit de Barba Blanca, que es completamente suicida en manos de otros. Fruta del diablo extremadamente fuerte, no es exagerado decir que es una fruta insípida. Antes de Barba Blanca, esta fruta del diablo solía dar miedo. Incluso si se lo daba a otros, nadie lo quería, porque cuando atacaba al enemigo, también rebotaba al mismo tiempo y, a menudo, causaba graves daños a los órganos internos del cuerpo. Mi propia vida está en manos de mi habilidad frutal, pero en manos de Barba Blanca, él es la fruta del diablo más fuerte del mundo. En resumen, antes de que llegaran estos Kpo, no leían la información de O-Pop Fruit en absoluto. Después de todo, todavía es dudoso que Ludo sea una persona capaz de O-Pop Fruit, y no pensaron que un niño podría ser tan difícil al principio. Siento que aceptar un mocoso no es fácil. Pero ahora saben que han subestimado a este mocoso. Ten cuidado en ese espacio, no toques su cuchillo a la ligera. Esto es realmente problemático. Pero mientras conozcas su habilidad y tengas más cuidado, todo estará bien. Aunque estaban sorprendidos por la habilidad de Ludo, no tenían miedo por eso, pero sus rostros se volvieron más cautelosos. Ab los dos se miraron y luego corrieron hacia Ludo al mismo tiempo. Esta vez la velocidad del sprint fue más rápida que antes y ya estaban cerca de Ludo en un instante. Planearon no darle a Ludo la oportunidad de abrir el espacio de operaciones. Al ver que estas dos personas estaban a punto de acercarse a Ludo, si estas dos personas atacaran al mismo tiempo, Ludo podría ser tomado por sorpresa. En este momento, Ludo apuñaló el revés con el cuchillo en la mano. Ah. El K'o'o cuyo brazo acababa de ser cortado de repente mostró una expresión de dolor en su rostro, y su velocidad de carrera también disminuyó al mismo tiempo. Resultó que Ludo simplemente apuñaló el cuchillo en su mano con el revés y resultó que apuñaló su brazo cortado. El brazo que fue cortado por el bisturí de Ludo en el espacio de operación no estaba realmente desconectado del cuerpo, el cuerpo aún podía sentir la sensación del brazo. A su cuerpo. El repentino dolor intenso hizo que la velocidad de este CP0 disminuyera involuntariamente, e inmediatamente se distanció del otro octo. Los dos que atacaron al mismo tiempo se convirtieron en un K'o'o que atacó solo. Pero incluso si es una persona, como el PC de más alto nivel del gobierno mundial, su fuerza está al menos por encima del vicealmirante del cuartel general naval. Después de ver esta situación, este CP0 no solo no disminuyó la velocidad sino que explotó en velocidad. Chave, uno de los Chave de Marines X-Styles se lanza a toda velocidad, la velocidad explota y aparece frente a Ludo en un instante, golpeando a Ludo. Tomado por sorpresa por la velocidad, Ludo no reaccionó, fue golpeado directamente contra Ludo e inmediatamente fue enviado a volar. Entonces el CP0 aceleró nuevamente hacia Ludo. El golpe de CP0 en este momento no fue insignificante, pero afortunadamente, también fue entrenado a través del brutal entrenamiento especial de Ming-He, y ha sufrido golpes más fuertes que este antes, por lo que reaccionó rápidamente. Habitación. Ludo inmediatamente abrió el espacio de operaciones. Justo cuando Ludo abrió el espacio de operación, el CP0 ya había aparecido frente a él y lo golpeó ferozmente, pero el ataque del CP0 falló. En el momento en que su puño golpeó a Ludo, Ludo desapareció y lo reemplazó con una piedra enorme. Batuta. La voz de Ludo se escuchó en este momento y un enorme árbol volaba hacia CP. El CP0 derribó el árbol con un puñetazo, pero al instante siguiente había innumerables piedras, está bien, Zao. Bloques de árboles lo golpearon desde todas direcciones, envolviéndolo completamente por dentro. Beber. Un fuerte grito vino de las rocas y los árboles, y la fuerza aterradora hizo pedazos los árboles y las rocas, revelando al CP0 jadeante. Pequeño diablo. La cara del CP0 estaba un poco fea y vino a matar a Ludo nuevamente. Sala, matadero. Ludo usó su habilidad o pop fruit para pelear con él. Para lidiar con un CP0, Ludo aún podía manejarlo con su habilidad o pop fruit, pero en este momento, otro CP0 estaba luchando hacia Ludo, soportando el dolor, lo que hizo que Ludo se cansara un poco de afrontarlo. Al mismo tiempo, lo más terrible es que debido al uso frecuente de la habilidad de la fruta, Ludo consumió mucha energía, lo que lo hizo jadear. Su fuerza física está a punto de tocar fondo. Ludo se ha hecho famoso recientemente. Aunque la gente común rara vez sabe que él dirigió a los guardias en la sombra para destruir el antiguo almacén, no puede ocultárselo a los grandes jefes del mundo oscuro, ni puede ocultárselo al gobierno mundial ni a algunos poderosos. Fuerza. Además, después de aniquilar el antiguo almacén, para entrenar la habilidad de la guardia secreta de las sombras, Ludo tomó la guardia secreta de las sombras e hizo varias cosas que causaron sensación en el mar. Todos recordaron lo que les pasó a Ludo y la guardia secreta de las sombras. Después de hacer algunas cosas que causaron sensación en el mar, Ludo llevó a los guardias secretos de las sombras a esconderse nuevamente, no porque temiera represalias, sino que después de varias acciones, los guardias secretos de las sombras también expusieron muchas deficiencias. Para compensar estas deficiencias, Ludo quiere fortalecer el entrenamiento de los guardias secretos de las sombras. Para fortalecer el entrenamiento de estos guardias secretos de las sombras, Ludo recordó que el hermano Ming había escuchado que hay una isla de 48 estaciones al lado del país hijo del Amazonas Calmbale, y que el clima cambia cada semana. Hay muchas bestias poderosas en la isla, que es muy la isla cruel también será la isla más adecuada para que entrenen los guardias de las sombras. Entonces Ludo llevó a los guardias de la sombra a encontrar la isla de la temporada 48, y luego vivieron recluidos en la isla de la temporada 48 de 747 para entrenar. Ahora todos los guardias de las sombras están dispersos en la isla, en esta isla llena de bestias. Atrápense unos a otros para encontrar los rastros con los que lidiar y luego lleven a cabo el entrenamiento de persecución y contra persecución, cazando y matando animales salvajes para alimentarse cuando hambre, en este tipo de entrenamiento poderoso, la fuerza está mejorando a una velocidad extremadamente rápida. ¿Eh? Ludo levantó la cabeza y miró atentamente hacia adelante. Oye, buena alerta. Acabamos de llegar aquí y nos descubrieron inesperadamente, y de hecho somos dignos de ser el líder de la guardia secreta de la sombra de la dinastía Don Quijote. Hablando de eso, este es un lugar realmente bueno. Es realmente difícil para ti encontrar un lugar de entrenamiento tan bueno. En ese momento sonaron varias voces y, siguiendo las voces, tres personas con máscaras extrañas salieron lentamente. ¿Quiénes son ustedes? Déjenme adivinar. El único que puede encontrar este lugar, poseer tanta fuerza y aún pretender ser invisible, es la organización CP, CAV, cero del gobierno mundial. Al mirar a estos pocos una persona que llevaba una máscara, Ludo frunció el ceño. Oigan, no tienen que disfrazarse por su propio bien, y ustedes, los guardias secretos de las sombras, no tienen derecho a hablar de nosotros. Dijo Uncto. Oh, Dios mío, me han reconocido. Se mencionó anteriormente. Este tipo de cosas deben limpiarse. Es realmente problemático ahora. Dijo otrocto. Así es como se hace, ah. Mientras todos en esta isla mueran, ¿no estará eso tan bien limpio? Tiene sentido, parece que necesitamos mover más nuestra tibia, la guardia secreta de la sombra de la dinastía Don Quijote, este es un hueso duro. Varios CPO hablaban solos, como si no prestaran atención a Ludo y los guardias en la sombra en la isla. Parece que vienes detrás de nosotros, ¿qué está planeando el gobierno mundial? Dijo Ludo a la ligera. Eso no es lo que deberías saber. En este momento, dijo Uncto, y al mismo tiempo, bajó y se afeitó, su cuerpo ya era extremadamente rápido hacia Ludo. Habitación. Justo cuando CP0 corría hacia Ludo a toda velocidad, Ludo también levantó la mano y se formó un espacio hemisférico, y el Kpo corrió hacia el espacio hemisférico sin ningún escrúpulo y, al mismo tiempo, cortó rápidamente. Ignorar el espacio operativo de Rube es una estupidez el Kpo pronto pagó por su estupidez. Cuando Ludo cortó, Kpo usó con orgullo su cuerpo de hierro para resistir, pero en el espacio de operación de Ludo, ¿cómo pudo el cuerpo de hierro resistir el ataque de Ludo y fue cortado por la mitad al instante? ¿Cómo es posible? ¿Es fácil atravesar las defensas de mi cuerpo de hierro y armamento aquí? Dijo el Kpo que fue cortado en dos lados con incredulidad. Después de todo, Kpo es un personaje probado en batalla. En el momento en que el cuchillo de Ludo lo tocó, juzgó que su cuerpo de hierro podría no ser capaz de detenerlo, por lo que inmediatamente usó armamenta aquí para fortalecer su defensa, pero no esperaba que incluso él usara armamenta aquí para defenderse, pero todavía estaba. Fácilmente cortado por la mitad por Ludo y Higao. Cortar por la mitad y aún poder hablar sin dolor. ¿Es esta la habilidad de la fruta del diablo? Inmediatamente, el Kpo también notó su estado e inmediatamente supo que había sido golpeado por la habilidad de la fruta del diablo de Ludo. ¿Es esto de lo que es capaz o Pop Fruit? Algunos problemas. No pelees duro con él. Atacamos desde ambos lados. Al ver esta situación, los otros dos Kpo rápidamente idearon sus contramedidas. En comparación con ahora, los rostros de los dos Kpo son un poco más cautelosos. Al principio, el Kpo trataba absolutamente con un mocoso, incluso si era miembro de la dinastía Don Quijote, incluso si era un subordinado a quien Doflamingo valoraba, pero su edad era un factor, después de todo era sólo un mocoso. Pero lo que pasó hace un momento les dijo claramente que este niño no es un niño común y corriente, si no tienen cuidado, incluso si no tienen cuidado, volcarán en la cuneta. Shua. La fuerza de estos dos Kpo era obviamente mucho más fuerte que la del Kpo de ahora, y su velocidad era mucho más rápida. Aparecieron a ambos lados de Ludo en un abrir y cerrar de ojos y atacaron a Ludo desde ambos lados con puñetazos y patadas al mismo tiempo. Mientras se retiraba para evitar los ataques de los dos, Ludo fe y arrojó una pequeña piedra con una mano y al mismo tiempo cortó el aire con un cuchillo. Matadero. Justo cuando el Kpo se preguntaba qué estaba haciéndolo y por qué el cuchillo cortaba el aire, la piedra que Ludo acababa de arrojar desapareció y, al mismo tiempo, apareció un Kpo frente a él, y en ese momento, el cuchillo de Ludo ya había corte frente a él. Ludo frunció el ceño. La situación actual no es buena para él. Con la habilidad de Orpop Fruit, no tiene miedo incluso si se enfrenta a algunas personas cuya fuerza es muy superior a la de él, pero incluso si Orpop Fruit es poderosa, si su fuerza física toca fondo, no podrá ejercer su efecto. En este caso, retírese primero. Ludo secretamente tomó una decisión en su corazón. Ron lanzó su habilidad nuevamente hacia Ludo, y luego instantáneamente cambió de posición con algo en el espacio, y después de moverse varias veces seguidas, Ludo había desaparecido de la vista de CPI. Escapado. Cuac cuac, ¿escapaste? Los Kpo se miraron entre sí y rápidamente persiguieron a Ludo en un instante. Oigan ustedes dos, no me dejen atrás. Gritó el CP que fue cortado por la mitad. Es una pena que los dos Kpo se hayan ido y nadie le haya respondido. Después de una teletransportación continua, Ludo se escondió en un lugar escondido de la isla. Había una expresión de preocupación en su rostro. La solidez de estos Kpo es muy buena. Todavía hay muchos guardias en la sombra en la isla. Si los enfrentan, será difícil para los guardias en la sombra ser oponentes de estos Kpo. Pero en ese momento, dos figuras parpadearon. Ludo se sorprendió y rápidamente se escondió, solo para ver a dos Kpo aparecer no muy lejos de él. ¿Cómo te pusiste al día tan rápido? Cuac cuac, debería estar aquí. Ten cuidado, la habilidad de la fruta del diablo de ese niño es muy extraña, no vuelques el bote en la cuneta. Oye, no te preocupes, no volcaremos el barco. Parece que se está escondiendo. Oye, oye, ¿vas a jugar al escondite con nosotros? Los dos Kpo se miraron y luego corrieron hacia un lugar al mismo tiempo. Este lugar resultó ser donde se escondía Ludo. ¡Bum! La gran roca frente al escondite de Ludo fue destrozada por dos Kpo. Pero no se encontró ningún rastro de Ludo. ¿No están allí? Obviamente se siente como si estuviera aquí. ¿Estás huyendo de nuevo? Al ver que Ludo no estaba donde esperaban, los dos Kpo fruncieron el ceño. Luego los dos se miraron y rápidamente persiguieron a los soldados hacia un lugar determinado. Su velocidad era muy rápida y rápidamente alcanzaron a Ludo, que corría hacia un lugar. Pequeño fantasma, ya que sabes quiénes somos, debes saber que no puedes escapar. Dijo un Kpo mirando a Ludo. La organización PC es una organización de espías del gobierno mundial, y son buenos acechando, sectando, asesinando, etc. Como Kpo de mayor rango en la organización DCP, cada uno de ellos tiene una capacidad de seguimiento muy alta. Junto con Observacion Aki, casi nadie puede escapar de su persecución. ¿Qué grupo de tipos problemáticos, Rom? Ludo una vez más usó su habilidad frutal para matar al Kpo. Sin embargo, Kpo ya ha comprendido la capacidad de su fruta del diablo, por lo que, naturalmente, no luchará contra Ludo, pero sigue evitando los ataques de Ludo y, al mismo tiempo, encuentra oportunidades para atacar a Ludo continuamente, consumiendo la fuerza de Ludo. Ludo todavía es relativamente joven y su fuerza original casi se ha agotado, por lo que pronto perdió su fuerza física y ni siquiera podía usar su habilidad de fruta del diablo fácilmente. Cuac cuac, ya no hay forma de escapar. Dijo un Kpo con una mueca de desprecio cuando vio que Ludo ya no podía usar su habilidad de fruta del diablo. Cero para flores, mientras hablaba, no podía esperar para correr hacia Ludo. Habitación. Al ver que el CP0 lanzó marines Six Styles apareció frente a Ludo en un instante y vino a matar a Ludo. En este momento, la habilidad O-Pop Fruit, que originalmente era imposible de usar, apareció de repente y sin problemas. A los ojos del CP0, Ludo rápidamente blandió el cuchillo largo que tenía en la mano y el CP0 fue cortado en docenas de pedazos en un instante. Pendejo, acabas de actuar. El CP0 fue cortado en más de una docena de pedazos, pero todavía estaba vivo, y dijo enojado. Cero cero, como espía, ni siquiera me he dado cuenta de ese truco. Creo que su CP0 ha llegado a su fin. Dijo Ludo a la ligera. Bastardo. Gritó enojado el CP0 que había sido cortado en más de una docena de secciones. Entonces eres el único que queda. Ludo lo ignoró, se volvió para mirar al último CP0 y dijo. Mocoso apestoso, realmente haces enojar a la gente. El último CP0 también lo dijo con cara fea, con venas saliendo de su frente. Al mismo tiempo, exuda un aura incomparablemente aterradora. Ludo sintió este aliento y su expresión se volvió extremadamente digna. En este momento, un enorme rayo cayó instantáneamente del cielo, cubriendo completamente al CP0 y a Ludo. Los aterradores truenos y relámpagos desaparecieron por completo después de mucho tiempo. Ajaja, aunque todavía quiero ver un buen espectáculo, nuestro emperador parece estar un poco ansioso. Truenos y relámpagos destellaron, un hombre apareció con arrogancia y dijo. Después de que el rayo desapareció, vi que la electricidad había convertido el lugar alcanzado por el rayo en un trozo de coca. Una persona cubierta de tono negro y una docena de trozos de cuchillos con forma de coca. Doflamingo le pidió a Enel que trajera a lo de regreso, por si acaso. En caso de que Suaki realmente llegue al reino extraordinario, si su cuerpo se ve afectado de alguna manera, Youlou debería tener una manera de ayudarlo a suprimirlo. No importa lo malo que sea, puedo ayudarme a mí mismo a recuperar mi cuerpo en ese momento. Doflamingo se sintió como un verdadero desastre. Un día estaré realmente preocupado porque aquí es demasiado fuerte. En ese momento, Doflamingo no pudo evitar imaginarse a Lexuampi e Cerroger. Una persona tan fuerte en realidad dijo que padecía una enfermedad incurable y que padecía una enfermedad incurable. No será como él mismo, porque el avance de Aki es extraordinario y el cuerpo no puede soportarlo, ¿verdad? Por eso contrajo una enfermedad incurable y murió a una edad temprana, ¿verdad? Después de pensarlo, Doflamingo pensó que era muy posible. Recuerdo quien dijo en la vida anterior que el Aki del conquistador de Roger es increíblemente fuerte y que tiene la capacidad de dominar el territorio con el Aki del conquistador para ordenar que el poder de los nueve maestros y tres del mundo sea utilizado por él. La habilidad del territorio del Señor Supremo ha superado por completo la habilidad que debería tener el Aki del conquistador ordinario. Es completamente razonable decir que el Aki de Conqueror ha alcanzado el reino del despertar y lo extraordinario. Si ese es el caso, es un verdadero problema. Dijo Doflamingo. Doflamingo es muy consciente de sí mismo y su cuerpo es muy fuerte, pero en comparación con algunos monstruos reales, es un poco peor. Incluso el físico de Dede Roger no puede soportar el extraordinario Aki, Doflamingo no cree que pueda ser mucho mejor. Aki para temer que sucediera la situación que esperaba, Doflamingo detuvo su entrenamiento habitual y la práctica de Don Quijote Duant y Quan. Doflamingo, que no tiene nada que hacer, está haciendo todo lo posible para ocuparse de los asuntos de la dinastía Don Quijote y hará mayores esfuerzos para construir la dinastía Don Quijote con Keikislan como núcleo. Con el pleno apoyo de Doflamingo, la dinastía Don Quijote ha experimentado cambios trascendentales en tan solo unos años y se ha convertido en el centro de todo el nuevo mundo. Para desarrollar la dinastía Don Quijote, Doflamingo utilizó el barco de piedra marina desarrollado por el juez Germa para abrir por la fuerza los intercambios comerciales entre el nuevo mundo y el mundo, y desarrolló una vía fluvial Calm Belt. Tan pronto como apareció el canal Calm Belt, todo el nuevo mundo cobró vida de inmediato. No solo se beneficia toda la dinastía de Don Quijote, sino que también se beneficia todo el nuevo mundo. Entre ellos, la dinastía Don Quijote, así como sus estados vasallos subordinados, se están desarrollando a gran velocidad. Pero cuando la dinastía Don Quijote se estaba desarrollando rápidamente, como su emperador, Doflamingo aparecía cada vez menos a los ojos de todos. Sin embargo, aunque Doflamingo desapareció de la vista de todos, la dinastía Don Quijote no entró en pánico por esto, porque Don Quijote todavía tiene muchos altos funcionarios. Además, también cuentan con un poderoso y misterioso guardia en la sombra. Esta guardia secreta en la sombra ahora se ha extendido por todas las islas de toda la dinastía Don Quijote, y cualquier perturbación de la dinastía no puede ocultarse a los ojos de la guardia secreta en la sombra. Cualquier cosa en la dinastía que sea desfavorable para la dinastía de Don Quijote será reprimida instantáneamente y sin piedad por ellos. Quizás para descubrir por qué Doflamingo desapareció de la vista de todos, en los últimos años, varias fuerzas, incluido el gobierno mundial, el mundo marino, el mundo subterráneo y las fuerzas piratas, incluidos los cuatro emperadores, han enviado una gran cantidad de espías a la dinastía Don Quijote. Especialmente en el gobierno mundial, los espías nunca cesan. Pero todos los espías del gobierno mundial que ingresaron a la dinastía Don Quijote fueron descubiertos por los guardias secretos de la sombra y los cuadros y ministros de la dinastía Don Quijote. Terminaron siendo sólo unos pocos cadáveres extra en el reinado de Don Quijote griega. Juguetes En una base secreta de la dinastía Don Quijote. Los investigadores de la dinastía Don Quijote siguieron revisando el equipo. Ah, si alguien conoce los personajes de Don Quijote, quedará asombrado. Porque allí están todos los principales investigadores científicos de la dinastía Don Quijote. Entre ellos se encuentra Vince Moque, el jefe de la familia Vince Moque, el juez Vince Moque. M. K. Sarkourant, que era un científico marino. Y la habilidad O. Pop Fruit, Lugo. También hay una gran cantidad de científicos reclutados por la dinastía Don Quijote de todo el mundo. En el centro de esta base secreta hay un contenedor especial. En el contenedor yace una persona desnuda. Se inyecta continuamente en el recipiente una gran cantidad de dosis que contienen un fármaco particular. Lugo y los demás observaron nerviosamente la reacción de la persona en el contenedor. No te preocupes, la poción esta vez combina los resultados de años de investigación de varios de nosotros, junto con los cálculos precisos de su majestad, no hay absolutamente ningún problema. César dijo con confianza. Esta vez debe tener éxito, el joven maestro no puede esperar mucho. Dijo Lugo con cara solemne. Como era de esperar, su majestad es realmente digno. En los últimos años, su majestad ha detenido por completo todo cultivo de Aki, pero la capacidad de Aki y la fruta del diablo ha mejorado rápidamente y ha tocado lo último que el cuerpo humano puede soportar. César dijo. Si no podemos estudiar la poción que hace que el cuerpo humano traspase el límite, el Aki del joven maestro alcanzará ese estado inimaginable. Según los cálculos del joven maestro, el Aki de ese estado realmente puede causar un daño enorme al cuerpo, cero dijo Lugo. No hay absolutamente ningún problema. Combinando mi investigación sobre microorganismos, la investigación de juzges sobre factores de línea sanguínea y el poder de tu fruta demoníaca, la medicina genética humana que hemos desarrollado esta vez no es ningún problema. Dijo César. Justo cuando las palabras de César cayeron, de repente aparecieron patrones de alarma rojos en los distintos instrumentos frente a ellos. Informe, los latidos del corazón del sujeto experimental son muy rápidos, ahora son alrededor de 150 por segundo y todavía están aumentando muy rápido. Informe, la presión arterial del sujeto de prueba está aumentando rápidamente, ad informe, los diversos datos físicos del sujeto de prueba están aumentando rápidamente, informe, y seguían llegando informes ansiosos de los investigadores. Al mismo tiempo, la persona en el contenedor central del laboratorio tenía los meridianos inflamados, venas que sobresalían de su frente y una expresión de dolor en su rostro. Informe, el experimento debe detenerse, los datos del sujeto experimental han llegado al límite. De lo contrario, el sujeto experimental morirá. No te preocupes por los sujetos experimentales, dame más medicina, quiero datos, datos, estos sujetos experimentales son sólo espías del gobierno mundial, tantos como quieras. César gritó frenéticamente y ahora ya no tenía la confianza que tenía ahora. Pero no mucho después de que cayeran las palabras de César, la persona dentro del contenedor explotó continuamente y luego todo el cuerpo explotó. El contenedor se convirtió en un charco de sangre. Falló otra vez. El juez suspiró. Aunque falló, esta vez obtuvimos buenos datos y definitivamente lo lograremos la próxima vez, afirmó César. Justo cuando cayeron las palabras de César 3, 0, de repente estalló un aura dominante palpitante. La horrible atmósfera hizo que las personas, las bestias, los pájaros de la isla e incluso los peces alrededor de la isla de los pasteles, y los reyes marinos en las profundidades del mar perdieran el conocimiento instantáneamente. Incluso algunos cuadros poderosos de la dinastía Don Quijote perdieron el conocimiento y sus ojos se pusieron blancos por el impacto de este espíritu dominante. Sólo unas pocas personas verdaderamente fuertes pueden mantener la conciencia. Pero incluso Katakuri en él y otras potencias aterradoras, bajo este espíritu dominante, se vieron obligados a arrodillarse sobre una rodilla y miraron hacia el lugar donde salió el aliento con horror en sus rostros. En toda la isla, sólo Big Mon, que se ha transformado nuevamente en humano debido al coma de azúcar, sigue allí con confianza y relajada. Pero incluso Big Mon, cuando sintió este coraje, mostró una expresión extremadamente sorprendida en su rostro. Esta audacia ha alcanzado el nivel de Roger. Dijo Big Mon. La dinastía Don Quijote, el centro de Keikisland, tiene un enorme palacio. Este palacio fue construido después de que la dinastía Don Quijote se estableciera en Keikisland. En ese momento, una persona salió lentamente de un salón en el centro del palacio. ¡Oh oh oh! Después de todo hemos llegado a este punto. Do Flamingo salió del pasillo con una sonrisa. Un aura incomparablemente aterradora lo rodeó y, debido a esta aura, su entorno cayó en un campo distorsionado. Bajo este campo distorsionado, aparecían continuamente rastros rotos por todas partes. ¿Es este el nivel extraordinario de Conqueror? Es una habilidad maravillosa, pero es una lástima que sea como una hermosa hierba venenosa, hermosa pero mortal. Do Flamingo. Aunque no practicó especialmente el boxeo de ejercicios de Don Quijote, a medida que la dinastía Don Quijote se hizo cada vez más fuerte, se volvió cada vez más coertitiva para el nuevo mundo, afectando la tendencia del mundo, un Do Flamingo que se ocupaba de los asuntos gubernamentales. Incluso con el desarrollo de la dinastía Don Quijote, Conqueror también está mejorando rápidamente. Do Flamingo, quien descubrió esto, inmediatamente dejó las cosas y los derechos en sus manos y gradualmente desapareció de la vista de todos, lo que apenas suprimió la promoción de Conqueror Saki. Pero hoy no pudo contenerse más, su Aki de Conquistador rompió el cuello de botella involuntariamente y alcanzó un estado inimaginable. Pequeño señor. Ja ja ja, la situación actual no es buena. Enel apareció frente a Do Flamingo con un relámpago. Es realmente dominante. La gente de toda la isla quedó atónita por el Aki del joven maestro, y todo lo demás está bien, pero el azúcar también está inconsciente. Enel dijo con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Enel, Do Flamingo miró hacia él. Siguiendo la vista de Do Flamingo, el aterrador aura del Conquistador presionó involuntariamente hacia él, causando que la expresión de Enel cambiara ligeramente. Oh oh oh, parece que aún es necesario mejorar la capacidad del azúcar para resistir el estrés. Dijo Do Flamingo con una leve sonrisa. El problema ahora es que Big Mom se recupera después del coma de Sasuke, dijo Enel. Hervir, es realmente problemático, pero no te preocupes, no hay problema, todo estará bien para mí, es solo un Big Mom, no puede hacer olas. Dijo Do Flamingo con una sonrisa confiada. Do Flamingo no quería que su Aki de Conquistador llegara a lo sobrenatural debido a la tensión física. Pero después de que el Aki de Conqueror irrumpió en el reino extraordinario, Do Flamingo realmente sintió el poder aterrador del reino extraordinario. Al sentir el misterioso poder de este Aki, Do Flamingo siente que es omnipotente. Aunque sé que esto es una ilusión causada por la repentina mejora de Aki, también puedo ver cuánto ha aportado el Aki del Conquistador a su poder de combate después de llegar a niveles extraordinarios. Mientras hablaba, Do Flamingo caminó lentamente hacia el exterior del palacio. Su velocidad parecía ser muy lenta, como si estuviera dando un paseo normal, pero en un abrir y cerrar de ojos había desaparecido de la vista de Enel. El Aki de observación de Enel sintió que Do Flamingo había abandonado el palacio en dos pasos. —¿Es esta la habilidad del extraordinario Aki del Conquistador? Enel dijo un poco sorprendido. En la percepción de Enel, cuando Do Flamingo caminaba, el suelo parecía acortar automáticamente la distancia. —Do Flamingo, sal. Justo cuando Enel se sorprendió, sonó un rugido y se irradió otra aura extremadamente aterradora. —¡Mamá! Katakuri y otros miembros de la familia Charlotte que lograron soportar el aura de Do Flamingo sin desmayarse, todos miraron esta aterradora aura con horror. En ese momento recordaron que todavía tienen una madre y un capitán. —Herviendo, Big Mom, no te enfades tanto. Do Flamingo salió y dijo frente a Big Mom en un abrir y cerrar de ojos. —Do Flamingo, ¿cómo te atreves a hacerme algo así? —Nuestras cuentas deberían estar saldadas hoy. Dijo tía Big Mom enojada. —Un aura que aterroriza el alma se precipita hacia Do Flamingo. —Herviendo, Big Mom, deberías agradecerme, si no te hubiera perdonado la vida en ese momento, ya habrías ido al infierno en 560 para expiar tu vida pecaminosa. Frente al penetrante aquí de Big Mom, Do Flamingo se acercó lentamente como si no sintiera nada y se quedó quieto frente a Big Mom. —Quiero agradecerte mamá, bueno, déjame agradecerte muy bien Napoleón. Dijo Big Mom. —Mamá aquí. —El sombrero Bicornio en la cabeza de Big Mom también se recuperó y, bajo la orden de Big Mom, instantáneamente se convirtió en una gran espada. Arañando la gran espada, Big Mom exudaba un aura extremadamente aterradora. El suelo se agrietó y agrietó debido al aura de Big Mom, y las flores y árboles circundantes se marchitaron debido a ella. Sosteniendo la gran espada, Big Mom dio un paso adelante. Con sus pasos así, el suelo se derrumbó debido a sus pasos. —¡Fruta del alma del alma, Weibo! Big Mom gritó, con una espada larga, destruyó todo de un solo golpe y disparó hacia Do Flamingo con el corte que mata el alma. La espada de Big Mom es realmente aterradora. Es Big Mom quien ha integrado su habilidad Sul Sul Fruit en el movimiento secreto del Titán, la lanza de Al-Buth, Weibo. Esto hizo que su corte no solo aumentara dramáticamente en poder, sino que también pareciera cobrar vida de repente, volando de regreso hacia Do Flamingo con el poder de matar dioses y demonios. —¡Herviendo, qué mal genio Big Mom! Al ver acercarse a Fe y Zan, como si quisiera cortar el mundo por la mitad, Flamingo sonrió y dijo. Mientras hablaba, Do Flamingo extendió una mano ligeramente para bloquear el corte entrante, el aterrador corte se detuvo en la palma de la palma de Do Flamingo y no pudo avanzar más. —Es realmente un buen corte. Antes de que aquí fuera extraordinario, sería un poco problemático lidiar con él, pero ahora... —dijo Do Flamingo con una sonrisa, y sostuvo la tarjeta de los cinco días mientras hablaba. Con un pellizco tan ligero, el corte era como una burbuja, y de inmediato se hizo añicos y se disitó. —Es tan fácil bloquear el ataque de mi madre. No está bloqueando, hay que decir que está destruyendo el ataque de la madre. Aunque sé desde hace mucho tiempo que la fuerza de su majestad es muy fuerte, nunca imaginé que sería tan poderosa que sería tan fácil desactivar el ataque con todas las fuerzas de mi madre. —Katakuri y algunas personas que se apresuraron también vieron esta escena, y todos abrieron la boca sorprendidos. —Ader viendo, Big Mon, también debes entender que hace unos años no eras mi oponente y ahora no tienes ninguna posibilidad de derrotarme. —Después de matar casualmente el ataque de Big Mon, dijo Do Flamingo con una leve sonrisa. —Do Flamingo, ¿quién crees que soy? —Soy Big Mon, eres demasiado arrogante. —Big Mon dijo cruelmente. —Herviendo, ¿eres arrogante? —De hecho, lo sabes mejor en tu corazón. —Creo que has visto tal poder antes, ¿verdad? —Rompiendo el poder del supremo humano, dijo el extraordinario poder Flamingo con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Do Flamingo, el rostro de Big Mon se puso extremadamente sombrío. —No por las palabras de Do Flamingo, ¡qué arrogante, qué sueño! —Es porque Big Mon sabe que lo que dijo Do Flamingo es verdad, por eso el rostro de Big Mon está tan sombrío. —Do Flamingo, hazme un truco, veamos si no puedes dejar de ser arrogante. El sombrío Big Mon corrió locamente hacia Do Flamingo. —Pero ella acababa de dar un paso, antes de dar dos pasos, de repente se detuvo atentamente y miró hacia Do Flamingo, mientras un aura incomparablemente aterradora la envolvía. —Pero no fue este aterrador Aki lo que detuvo a Big Mon de la vigilancia. —Es la presión interminable que viene con Aki y los ojos de Do Flamingo mirándola. —Big Mon sintió que con la presión de Aki, el mundo entero presionaba hacia ella, y una presión infinita presionaba hacia ella. —Si la persona que estaba Aki fuera una persona común y corriente, sería aplastado hasta convertirlo en carne picada bajo tal presión. —Incluso a un monstruo como Big Mon le resulta difícil moverse, como si el entorno no fuera aire, sino paredes. —Big Mon miró a Do Flamingo en estado de shock. —Ahora solo tienes dos opciones. Convertirte en una muñeca nuevamente y convertirte en un juguete que nadie sabe quién eres. Sin embargo, para evitar que tales accidentes vuelvan a ocurrir, después de que te conviertas en una muñeca, te ejecutaré. De esa manera, incluso si te matan, nadie sabrá tu existencia, o serás integrado a la dinastía Don Quijote. —Como los ex cuatro emperadores, te daré el trato que te mereces, dijo Do Flamingo con una sonrisa. —Mamá. Katakuri y los demás miraron a Big Mon con nerviosismo. —Como hijos de Big Mon, naturalmente tienen la huella de Big Mon. —Si Big Mon decide rebelarse contra Do Flamingo, inevitablemente serán marcados como traidores. —En los últimos años, han sabido claramente cuán aterradora es la fuerza de Do Flamingo y cuán aterradora es la fuerza de la dinastía Don Quijote. —Incluso si conocen claramente la fuerza de su tía, pero frente al poderoso Do Flamingo, no hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar, sin mencionar la dinastía Don Quijote que ya no es lo que solía ser. —En ese momento, algunos cuadros de la familia Don Quixote salieron lentamente, en él, Lu, Himbe y Pika. —Además, apareció una gran cantidad de guardias secretos en la sombra, rodeándolos, incluidos Big Mon, Katakuri y otros. —Mientras Katakuri y los demás se muevan un poco, se enfrentarán al asedio de los guardias de las sombras. —Al ver la aparición de tantos guardias secretos de las sombras, Katakuri y los demás también fruncieron el ceño. —El guardia secreto de las sombras actual no es el guardia secreto de las sombras anterior. —En los últimos años, aunque Lugo y los demás no han investigado una poción que pueda hacer que el físico de Do Flamingo se abra paso. —Sin embargo, también se han investigado muchos medicamentos para mejorar la aptitud física. —Estas medicinas tuvieron prioridad para los guardias en la sombra, y sólo unas pocas medicinas fueron intercambiadas por los subordinados de la dinastía Don Quijote con puntos de contribución. —Con estas pócimas especiales, junto con las propias enseñanzas de Do Flamingo, se entrena el cuerpo de Don Quijote. —En los últimos años, los guardias de las sombras se han convertido en una existencia aterradora, cada uno de ellos domina el uso de Aki y técnicas de asesinato. —Quizás uno o dos guardias secretos en la sombra, Liao, a los que no les prestarían atención, pero con tantos guardias secretos en la sombra, no tenían la confianza para escapar de Aki. —Debes saber que el gobierno mundial ha tenido una gran cantidad de miembros de organizaciones CP en los últimos años, incluso CP0 murió a manos de estos guardias secretos de la sombra. Al ver la aparición de estos guardias secretos de las sombras, la atmósfera en la escena cayó a un punto de congelación. El aura asesina de la guardia secreta de las sombras envolvió a la audiencia. —En ese momento, Big Mom de repente mostró una sonrisa de bruja. —Do Flamingo, admito que tu fuerza actual es muy fuerte, pero no es gratuito obtener ese poder. —No puedes ocultármelo. —Toda la isla de los pasteles está a mi vista. —Aunque tu fuerza actual es aterradora, no puedes usarla casualmente. —Una vez que la usas demasiado, tu cuerpo no podrá soportarlo. —De lo contrario, con tu fuerza actual, no dirías tonterías conmigo por tanto tiempo. —Dijo Big Mom. Al escuchar las palabras de Big Mom, Do Flamingo dejó a un lado su sonrisa y guardó silencio por un rato. —Como dijo Big Mom, ahora es muy fuerte, incluso si es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Big Mom, no será demasiado difícil. —Pero es precisamente por su fuerza que no puede usarla a la ligera. —Si usas demasiado de este poder, terminarás como Roger. —Pero Big Mom no es una persona común y corriente, si quieres derrotarla debes usar todas tus fuerzas, y al final tienes que usar el extraordinario aquí. —Es por eso que Do Flamingo está tan enredado, de lo contrario Big Mom habría sido eliminado directamente. —Como dijo Do Flamingo, vence a Big Mom, luego deja que Grano se la convierta en un juguete y mátala de inmediato. —Todo volverá a ser sin saberlo, los miembros de la familia Charlotte no resistirán y todo volverá al camino original. —Incluso si los miembros de la familia Charlotte se resistieran y estuvieran insatisfechos, sería suficiente con acabar con toda la familia Charlotte. —La actual dinastía Don Quijote es completamente diferente a la anterior y no surgirán problemas por la falta de unas pocas personas. —Después de varios años de desarrollo en 773, la dinastía Don Quijote desarrolló su propio ejército, tecnología, negocios, educación, etc. —Se puede decir que la dinastía Don Quijote ya no es una fuerza pirata ordinaria, sino una dinastía real, un país con diez grandes potencias, sólo superado por el gobierno mundial. —El poder para sostener a un país ya no es sólo el que depende de un capitano de unos pocos hombres poderosos. —Aunque los fuertes siguen siendo muy importantes en este mundo sin importar donde estén, la dinastía Don Quijote ya no es el tipo de fuerza que estaría en crisis sin uno o dos matones característicos. —Por supuesto, si no existe un hombre fuerte como Doflamingo, la dinastía Don Quijote inevitablemente experimentará confusión. —Además, Doflamingo también estaba tratando de evitar la agitación en la dinastía Don Quijote debido a uno o dos hombres fuertes, por lo que puso todos sus esfuerzos en cultivar a los guardias de la sombra. —No sólo se tomó el tiempo de entrenarlos personalmente, sino que también los equipó con una gran cantidad de armas tecnológicas. —En los últimos años, se ha equipado para ellos la medicina genética calificada desarrollada por Lu, Caesar y otros, así como los trajes de batalla y las armas tecnológicas desarrolladas por Germá. —Aunque las pociones genéticas desarrolladas por Ludo y los demás son inútiles para Doflamingo, son extremadamente útiles para la gente común. —Esto también ha permitido a los guardias secretos de las sombras aumentar su fuerza a un nivel aterrador en los últimos años. —Sin mencionar esas pociones genéticas, sino los uniformes de combate de Germá, cada uno de los cuales es extremadamente caro, y se entrega una copia a cada guardia secreta de las sombras, lo que reduce directamente el tesoro de la dinastía Don Quijote en una décima parte. Debes saber que los ingresos anuales de la dinastía Don Quijote son originalmente una cifra astronómica. Con el desarrollo de los últimos años, la transacción entre New World y Universal es aún más rentable. La riqueza acumulada en el tesoro de la dinastía de Don Quijote estaba más allá de la imaginación. Pero para conseguir este uniforme de combate para la guardia secreta de las sombras, una décima parte se perdió abruptamente. Con este uniforme de combate y el cultivo de pociones genéticas, la fuerza de la guardia secreta de la sombra ha alcanzado a la organización CP y el gobierno mundial en tan sólo unos años. Incluso en términos de combate general, la fuerza de la guardia secreta de las sombras todavía está por encima de ella, casi. Se puede decir que mientras exista tal fuerza, incluso si las potencias de la dinastía Don Quijote no están presentes, la guardia secreta de las sombras es suficiente para estabilizar la situación de la dinastía Don Quijote. Herviendo, Big Mon, te has vuelto astuto. Si este es el caso, también debes saber que la actual dinastía Don Quijote es muy diferente de tus diez mil reinos, pero el comercio a través del Calm Vale, junto con la propiedad de Gierma. Puedes subir al barco Caracol de la línea roja, y la dinastía Don Quijote puede llegar a todo el mundo. Con nuestra red comercial de la dinastía Don Quijote, podemos recolectar aquí cualquier alimento del mundo. Si te conviertes en Don Quijote los aristócratas de la dinastía alemana te permitirá disfrutar de la comida de todo el mundo. Dijo Doflamingo con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Doflamingo, los ojos de Big Mon se iluminaron. Bueno, bueno, comida gourmet, postre. La boca de Big Mon estaba babeando por Kakuzu. Big Mon sabe que la dinastía Don Quijote no solo reúne todos los recursos alimentarios en las secciones delantera y trasera de la gran ruta de navegación de todo el mundo. Además, la dinastía Don Quijote tiene su propia escuela gourmet especial, e incluso organiza un concurso de comida cada año, lo que hace que la comida de la dinastía Don Quijote sea un paso adelante en comparación con su era de todas las naciones, y varios manjares exquisitos emergen sin César. Pensando en estos manjares, el estómago de Big Mon no pudo evitar gruir. Herviendo, es demasiado simple hablar aquí, no refleja nuestras identidades, ¿por qué no organizamos una fiesta de té y nos sentamos y charlamos bien? ¿Fiesta del té? Los ojos de Big Mon se iluminaron. Está bien, tengamos una fiesta de té. ¿Fiesta del té, fiesta del té, no puedo esperar? Dijo Big Mon. Poco después, salió la noticia de que el emperador de la dinastía Don Quijote había conferido el título de marqués de la dinastía Don Quijote a Big Mon. ¿Big Mon realmente se unió a la dinastía Don Quijote? ¿Por qué no recordé la existencia de Big Mon en los últimos años? No es de extrañar que siempre sienta que la familia Charlotte es un poco rara, por lo que no hay ningún recuerdo de Big Mon. Cuando la noticia llegó a los piratas de Barba Blanca, Barba Blanca dijo sorprendido. También he oído hablar de ello a lo largo de los años. Hay algunos muñecos de juguete extraños en la dinastía Don Quijote. Estos muñecos parecen haber cobrado vida. Incluso New World nunca ha oído hablar de algo tan extraño. Hace tiempo que adiviné qué es. Esta habilidad de la fruta del diablo es una locura, pero no esperaba que esta habilidad de la fruta del diablo no sólo pudiera convertir a una persona en un juguete, sino también borrar el recuerdo de su existencia. Marco miró la información y dijo. Ese Big Mon en realidad se unió a la dinastía Don Quijote, la dinastía Don Quijote tuvo dos emperadores del mar a la vez. Vista dijo en estado de shock. No es que tengan dos a la vez, es que originalmente tenían dos emperadores del mar, pero no lo sabemos, eso es todo. Kiaozi, culalala, no tienes que preocuparte, esa anciana como Charlotte Lindling no es tan fácil de rendirse a los demás, debe estar planeando algo de nuevo. Dijo Barba Blanca con una sonrisa. Ahora que la memoria se ha recuperado, Barba Blanca y Big Mon solían ser miembros de un grupo pirata y han estado luchando en el nuevo mundo durante tanto tiempo. Conozco muy bien a Big Mon y sé que ella no es el tipo de persona que se entrega a los demás casualmente. Ella debe estar planeando qué. Aún así, deberíamos tener más cuidado con la dinastía Don Quijote en el futuro. Ad piratas de las bestias, Lindling recurrió a Doflamingo, es imposible. Gritó Cairo de las bestias y la isla tembló. La habilidad de la dinastía Don Quijote es realmente extraña. Puede convertir a las personas en juguetes e incluso puede borrar el recuerdo de su existencia. La fruta del diablo tiene varias habilidades, lo cual no es demasiado sorprendente. Lo más sorprendente es que esta habilidad es realmente útil para monstruos como Big Mon, lo que significa que esta habilidad puede acabar con uno de nosotros por completo sin que nadie se dé cuenta. Aún no lo sé. Es cierto que hay que estar atento a este asunto. Lindling. Gritó Bestia. Entre los derechos de Mariejo y Five Elders, Five Elders también recibió noticias de Big Mon. Efectivamente, Big Mon existe. Cuando Marine y C.P. lo informaron, no lo creí del todo. No esperaba que fuera verdad. Ad no esperaba que un personaje así se sometiera a la dinastía Don Quijote y Doflamingo. Me temo que Doflamingo realmente dio ese paso, de lo contrario Big Mon no se habría rendido tan fácilmente. Esa mujer probablemente sepa algo. De lo contrario, no se habría rendido tan fácilmente. Sin mencionar que ha sido torturada por la dinastía Don Quijote durante tantos años. Nadie conoce su existencia. Trátalo como un juguete, yo. Me temo que esa mujer está planeando algo. El problema ahora es que incluso si Big Mon pretende someterse a la dinastía Don Quijote, la dinastía Don Quijote todavía tiene el poder de dos emperadores del mar. Ese poder es una amenaza incluso para Marine. Pero buscando flores, sin mencionar la dinastía Don Quijote, incluso el resto de los cuatro emperadores del Nuevo Mundo ya se han vuelto populares. Es una secuela de las palabras de Roger. Maldito Roger. Tan pronto como se dijo Roger, los cinco ancianos mostraron insatisfacción al mismo tiempo. Para ser honesto, la situación actual del Nuevo Mundo se debe a las palabras de Roger. Ah, gracias a las palabras de Roger, comenzó la era de los grandes piratas e innumerables personas se lanzaron al mar, soñando con conseguir el tesoro de One Piece e incluso convertirse en una nueva generación de One Piece. Una gran cantidad de piratas continúan ingresando al Nuevo Mundo, aunque algunos piratas del Gran Emperador murieron en el Nuevo Mundo porque no pudieron adaptarse al duro entorno y la cruel competencia del Nuevo Mundo. Pero los piratas que sobrevivieron aumentaron la fuerza de los piratas del Nuevo Mundo decenas de veces. Para hacer frente al continuo surgimiento de piratas, incluso la Alianza Pirata, incluso los Señores Supremos del Nuevo Mundo, como Barba Blanca, Big Mon, Cairo de las Bestias, tienen que aumentar la fuerza del grupo pirata. Es precisamente por esto que los cuatro emperadores del Nuevo Mundo ahora han desarrollado fuerzas que los anteriores Señores Supremos del Nuevo Mundo no tenían. Dejemos que Marine preste atención recientemente y vigile a la Dinastía Don Quijote, pero no puede estimular a la Dinastía Don Quijote, especialmente en este momento. Estoy de acuerdo, mientras Doflamingo llegue a ese nivel, morirá pronto. En este momento, Doflamingo es el más aterrador el aquí sobrenatural no es algo que nadie pueda soportar. Estoy de acuerdo. Reunidos en el cuartel general naval, el almirante en este momento. El mariscal de la Marina Sengoku se sentó en el medio de la mesa de conferencias, y el más bajo en la mesa de conferencias era el vicealmirante del cuartel general naval. Todos los presentes son una presencia majestuosa en el mar, haciendo temblar a innumerables piratas. Pero estos generales, que hicieron temblar el mar, ahora tienen expresiones extremadamente serias en sus rostros. Creo que todo el mundo ya conoce la gravedad de este asunto. Dijo solemnemente el mariscal de Marina Sengoku, que estaba sentado en el asiento principal. Oh, Big Mom, qué nombre tan asombroso. Dijo Kizaru con la boca torcida. Un solo Big Mom marine ya es demasiado para lidiar. Si Big Mom agrega de Doflamingo y su familia Don Quijote, será una fuerza aterradora. Kuzan también dijo seriamente. Don Quijote. Acaíno apretó el puño con una cara fea y el puño se convirtió en magma rojo. Big Mom, aunque he visto su información antes, pero no tengo su memoria, así que no tengo un sentimiento real, pero ahora que la memoria ha vuelto, realmente no puedo imaginar que Big Mom, una de los cuatro emperadores se rendirían ante otros y se unirían a la dinastía Don Quijote. Hades es un tipo absolutamente irrazonable. Es inimaginable que los antiguos cuatro emperadores buscaran refugio con otros. Qué fuerte es Doflamingo que puede someter a los irracionales cuatro emperadores de Big Mom. Los vicealmirantes del cuartel general naval presentes también tenían rostros incomparablemente solemnes. Nadie conoce mejor el horror de Big Mom que marine. A menudo se han enfrentado antes. Ahora que Big Mom se ha asociado con el más difícil Doflamingo, incluso los vicealmirantes que han experimentado la tormenta no pueden evitar lucir dignos. Este tipo de combinación de fuerza es equivalente a la combinación de dos piratas del nivel de los cuatro emperadores, y será muy difícil enfrentarse al marine de la dinastía Don Quijote en el futuro. F. Y según información del gobierno mundial, Doflamingo puede haber despertado a Aki, quien una vez fue One Piece Roger. Cuando los rostros de todos estaban solemnes, Sengoku dijo otra cosa que los hizo sentir extremadamente difíciles. Had Aki de Roger. Al escuchar las palabras de Sengoku, todos los presentes no pudieron evitar exclamar, y algunos vicealmirantes que no entendían lo aterrador que era Roger, mostraron curiosidad en sus ojos. Ese es un poder extraordinario llamado territorio del tirano. Para ser honesto, si fuera posible, preferiría nunca encontrar ese tipo de poder en mi vida. Es una habilidad indefensa. Dijo Sengoku. Cuando el gobierno mundial descubrió que Roger estaba buscando el texto histórico, pudo interpretar el texto histórico y sabía la manera de encontrar la isla final, el gobierno mundial le dio gran importancia a Roger. Marine incluso envió a Garpa capturar a Roger, y luego envió a Sengoku para encargarse de Roger. Garp era una de las fuerzas más poderosas de la marina en ese momento, y Sengoku era el almirante más fuerte en ese momento, por lo que la importancia atribuida a Roger no era insignificante. Garp y Sengoku incluso se unieron para acabar con Roger de un solo golpe. Entre los que participaron en el asedio se encontraban Kizaru Polusalino, Kusan, Flying Skirrell y otros poderosos marines. Pero al final Roger escapó. Además del hecho de que todos los piratas de Roger son maestros, lo más importante es la habilidad de Roger Territorio del Overlord. Es un poder que una vez enfrentado, es lo mismo que el enfrentamiento del mundo. Oh, esa es una habilidad aterradora. Aki sobrevive para siempre, domina el mundo y Doflamingo se ha convertido por completo en un monstruo. Para ser honesto, incluso si utilizas el poder de todo el marine para luchar contra Doflamingo, no hay muchas posibilidades de ganar. Dijo Kusan. Cero. ¿Deberíamos dejar en paz a Don Quijote? Dijo a Kainu con frialdad. Apresurarse a atacar a Don Quijote solo causará enormes pérdidas innecesarias, sin mencionar que Don Quijote ya no es un simple grupo pirata. No es tan sencillo destruirlos. Kusan Kainu. Un país fundado por piratas también es pirata, pirata por un día y pirata de por vida. Dijo a Kainu con frialdad. Dejen de discutir, ustedes dos. De hecho, ahora no es el momento para la dinastía Don Quijote. Incluso si no existe Doflamingo, deben tener cuidado si quieren eliminar la dinastía Don Quijote. Ahora es la economía más grande además del gobierno mundial. E incluso tiene acuerdos con muchos países que son miembros del gobierno mundial, y debemos estar completamente preparados para lidiar con él y lidiar con la agitación posterior, por lo que el gobierno mundial requiere que no tengamos ninguna disputa con la dinastía Don Quijote. Durante este periodo. Dijo Sengoku. Al escuchar las palabras de Sengoku, todos los vicealmirantes quedaron un poco sorprendidos. No esperaban que el gobierno del gobierno mundial 1-5 emitiera tal solicitud. Parece que incluso el gobierno mundial tiene mucho miedo del poder de Doflamingo. Sin embargo, Doflamingo no será arrogante por mucho tiempo. Según la información del gobierno mundial, los cuerpos de la gente común no pueden soportar este tipo de poder extraordinario durante mucho tiempo. Al igual que Roger, no tomará algunos años. Doflamingo también lo hará debido a este poder. Poder, cayendo como fuegos artificiales. Dijo Sengoku. Al escuchar las palabras de Sengoku, todos los presentes mostraron una mirada de sorpresa. Una vez que Doflamingo muera, será la dinastía Don Quijote de nuestro oponente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tener paciencia. Dijo Sengoku. Dober, ¿realmente quieres mantener a esa mujer alejada de Big Mon? Ella es una mujer extremadamente peligrosa, y si está aquí, esos miembros de la familia Charlotte probablemente tendrán algo en que pensar. Dijo Diamandí. Bum, no te preocupes, tengo mi propio plan, ella todavía tiene algo de utilidad, si hay alguna necesidad, simplemente satisfácela, en comparación con Big Mon, necesitamos cultivar nuestra propia gran marca, en él, tienes que trabajar más duro. Pronto seleccionaré y estableceré nuestra propia infantería de Marina. En ese momento, seleccionaremos al almirante, los tres guardianes de nuestra dinastía Don Quijote. Tú serás uno de ellos. Espero que tu fuerza pueda ser suficiente para suprimir ese es el título, dijo Doflamingo con una sonrisa. Almirante Woguo. Yajaja, ¿es la misma existencia que el almirante de la Marina? En él dijo con una sonrisa. La dinastía 20 Don Quijote debería haber tenido su propia infantería de Marina hace mucho tiempo, pero los tres poderes de combate a nivel de almirante aún no se han reunido, por lo que se ha retrasado hasta ahora. Espero que mi infantería de Marina pueda ser como la infantería de Marina del Gobierno Mundial. Disuasión del mar, para que podamos competir con la Cámara de Gobierno Mundial, pero ahora es el momento de implementar este plan. Dijo Doflamingo con una sonrisa. Dober, ¿has elegido a los tres almirantes? Preguntó Torrebol. Herviendo, lo sabrás cuando llegue el momento, en él naturalmente será uno de ellos, y lo que espero de ti no es solo un almirante ordinario, sino el almirante más fuerte, espero que no me dejes decepcionado. Dijo Doflamingo con una sonrisa. Ajaja, ¿quién crees que soy? Soy el dios en él. En él dijo con arrogancia. Herviendo, espero que puedas mantener esta confianza. Dijo Doflamingo. Hablando del almirante, el que hemos estado escondiendo, es hora de llamarlo de regreso. Con su fuerza actual, es demasiado para él permanecer en la Marina. Con la información actual de nuestra dinastía Don Quijote, el sistema ya no necesita su línea. Dijo Doflamingo. Adal escuchar las palabras de Doflamingo, varias personas en los ojos de Torrebol se iluminaron al mismo tiempo. Oye, realmente es hora de volver a llamarlo, de lo contrario dudará si lo hemos olvidado. Oye, Marine también debe estar sorprendido, será uno de nosotros. Él es el héroe de nuestro Don Quijote, déjame ir y traerlo de vuelta. Dijo Doflamingo. Después de hablar, dio un paso adelante y salió. Al escuchar lo que dijeron Doflamingo y Torrebol, Enels también mostró expresiones de desconcierto. Fortaleza Marine G5 Esta es una de las pocas bases que Marine aún permanece en el Nuevo Mundo. Debido a que la Fortaleza G5 está en el Nuevo Mundo, he experimentado esta cruel batalla con los piratas del Nuevo Mundo durante muchos años. Años de lucha han convertido al Marine de la Fortaleza G5 en un caso atípico entre los Marines. Dicho que son Marines, sería mejor decir que son más bien piratas. Cortar la ropa, la forma de luchar e incluso les gusta matar piratas. Ah sin embargo, el cuartel general naval hizo la vista gorda ante sus acciones porque entendieron que los Marines en la Fortaleza G5 habían estado luchando contra los piratas durante muchos años. Sin embargo, debido a este problema de imagen, muchos Marines sienten que los Marines de la Fortaleza G5 son la escoria de los Marines, por lo que los menosprecian. ¿Ey qué es eso? Un equipo de Marines llamado G5 Fortress estaba patrullando y de repente vieron una mancha negra acercándose rápidamente en el cielo distante. ¿Humano? ¿Podría ser el poder de la fruta demoníaca que puede volar así en el aire? Su objetivo es nuestro lugar, apúrate y llama a la policía. No te pongas tan nervioso, la otra parte es solo una persona. Idiota, esto es el Nuevo Mundo, ¿cómo puede alguien que se atreve a irrumpir sin ayuda en nuestra Fortaleza Marinec 5 ser un personaje simple? Dijeron varios soldados de la Fortaleza G5. En ese momento, un soldado de la Marina sacó sus binoculares para observar, listo para ver quién estaba cargando hacia ellos. Pero cuando vio la figura y la imagen de esta persona a través del telescopio, el telescopio que tenía en la mano cayó al suelo. Vi allí todo su cuerpo petrificado, con una expresión de asombro en el rostro, y sus ojos sobresalidos mucho. ¿A qué ocurre? Los otros soldados de la Marina preguntaron con sospecha. Mucho, mucho, dijo estupefacto el soldado que dejó caer el telescopio. ¿Cuánto cuesta? Preguntaron los otros soldados. Muchos, Doflamingo. Dijo con dificultad el petrificado soldado de la Marina. ¿Doflamingo? El soldado petrificado volvió en sí, pero sus palabras hicieron que todos los demás soldados se quedarán allí. ¿Cómo es posible, cómo pudo un hombre tan grande? Dijo el soldado de la Marina con incredulidad. Pero antes de terminar de hablar, vio a Doflamingo acercándose por el camino del cielo. Han podido ver a Doflamingo sin tener que pedir prestados binoculares. Policía, sirena, apúrate y haz sonar la sirena. Dijo un soldado de la Marina con miedo. Inmediatamente, una alarma de fuegos artificiales voló hacia el cielo y, al mismo tiempo, otros guardias en la fortaleza G5 también descubrieron la alarma de Doflamingo que se acercaba y siguieron sonando en la base Marina. Herviendo, ¿me dan la bienvenida a estos fuegos artificiales? Doflamingo cayó del aire y aterrizó en el suelo de la base G5 en un instante, y dijo con calma después de observar a los soldados de la Marina que seguían apareciendo y apuntándole con armas. Herviendo, ¿me estás dando la bienvenida lanzando fuegos artificiales? Dijo Doflamingo con una sonrisa después de aterrizar. Doflamingo. Emperador de la dinastía Don Quijote. Cuatro emperadores Don Quijote Doflamingo. No te equivoques, ¿cómo podría aparecer aquí un personaje así? Los marines miraron a las personas que aparecieron, todos con expresiones de asombro en sus rostros. Doflamingo, esta es la base Marina, ¿vas a ir a la guerra con la Marina? En ese momento, el mayor Marine preguntó con ansiedad. ¿Guerra con Marine? No, 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 incluso si borro la fortaleza G5 del mar hoy, Marine no elegirá pelear conmigo, así que no hay forma de comenzar una guerra. Dijo Doflamingo con una sonrisa. Al escuchar lo que dijo Doflamingo, todos los marines presentes mostraron expresiones feas en sus rostros. Ah, porque no hace mucho, el cuartel general naval emitió una orden de que no debían entrar en conflicto con la dinastía Don Quijote en el período reciente. La orden establece claramente que si entran en conflicto con la dinastía de Don Quijote, el cuartel general naval no tendrá ningún apoyo, e incluso los abandonará si es necesario. Aunque la última frase es muy eufemística, el significado es muy fácil de entender. Herviendo, no te preocupes, no eres digno de mi disparo. Si quiero disparar, el objetivo está en el nivel del cuartel general naval. Estoy aquí para recoger a alguien hoy. En cuanto a ti, deja que esa persona se encargue. Dijo Doflamingo con una sonrisa. ¿Recoger a alguien? ¿Quién? ¿Hay alguien en nuestra base que Doflamingo haya notado? De ninguna manera, es que nos hemos desempeñado tan bien recientemente que incluso a Doflamingo le ha gustado? No, no, dependiendo de nosotros, ¿cómo podría gustarle al más fuerte de los cuatro emperadores, Doflamingo? ¿Cometiste un error? Dijeron los soldados de la marina con asombro. No, no, Hervir, uno de ustedes, siempre lo he valorado mucho, uno que me confía una gran responsabilidad, ¿no es Virgo? Dijo Doflamingo. Vergo vicealmirante. En ese momento, los soldados de la marina aplaudieron cuando vieron aparecer al comandante de su base, el vicealmirante del cuartel general naval Virgo. Dover, si vienes aquí en persona, eso significa, Virgo ignoró a los soldados de la marina y le preguntó a Doflamingo. Herviendo, no pasa nada, Virgo, tu misión ha terminado, la misión se ha completado a la perfección, jeje, no me culparás, una vez que venga, tu honor, estatus y queridos subordinados a lo largo de los años serán destruidos. Aléjate de ti. Dijo Doflamingo riendo. Es una lástima, pero como es tu deseo, es el único camino a seguir. ¿Quién te dijo que fueras mi capitán? No existe lo mejor de ambos mundos. Virgo dijo a la ligera. Vicealmirante Vergo, ¿de qué estás hablando? Es el vicealmirante Virgo, por favor explique. Esto no puede ser verdad. Vicealmirante Vergo, ¿estás bromeando? Cuando los soldados de los alrededores escucharon la conversación entre Doflamingo y Virgo, también se dieron cuenta de algo y sus rostros cambiaron drásticamente. Muchos soldados de la marina incluso preguntaron con incredulidad. Herviendo, Virgo, parece que has hecho un buen trabajo estos años. Estos soldados confían mucho en ti. Te permito traerlos de regreso a la dinastía Don Quijote. Mientras estemos dispuestos, nuestra dinastía Don Quijote ahora es ya no son piratas en el verdadero sentido, la dinastía Don Quijote construirá su propia marina y ellos pueden venir y ser la marina de la dinastía Don Quijote. Dijo Doflamingo con una sonrisa. Ese es su honor. Dijo Virgo. También has oído que originalmente era miembro de la familia Don Quijote, uno de los cuatro cuadros superiores, y regresaré a la familia Don Quijote a partir de hoy. Si estás dispuesto, puedes regresar a la dinastía Don Quijote conmigo y conviértete en Don Quijote marines de la dinastía, imagina que allí serás más digno de luchar que permanecer en el gobierno mundial. Dijo Virgo. Al escuchar lo que dijo Vergo, Zaoao Zao, los marines presentes se miraron entre sí. En ese momento, salieron varios marines rebeldes. No me importa si es el gobierno mundial o la dinastía Don Quijote, solo sé que somos un montón de basura, solo el vicealmirante Virgo no nos menospreció y nos trató como iguales. Fue el vicealmirante Virgo quien nos salvó, dondequiera que vaya el vicealmirante Virgo, lo seguiremos. Así es, he identificado al vicealmirante Virgo. He seguido al vicealmirante Virgo por el resto de mi vida. Canción, hirviendo, me temo que Sengoku explotará. Dijo el chef Doflaming con una gran risa. ¿Qué? ¿Motín colectivo de la fortaleza del G5? Dijo Sengoku, golpeando la información sobre la mesa con incredulidad después de recibir la información. El oficial de la marina que estaba a cargo de enviar la información frente a Sengoku también comenzó a sudar frío. Este asunto es demasiado serio. Una de las bases de la marina se amotinó durante todo el día. Este es el mayor error desde que se fundó Marine. Es Doflamingo. Según las noticias de la dinastía Don Quijote, Virgo, el jefe de la base de la fortaleza G5, era originalmente uno de los cuadros superiores de la familia Don Quijote, y dirigió a toda la fortaleza G5 a traicionar. Bastardo, ¿qué hacen las agencias de inteligencia? Ni siquiera tenían información de antemano. ¿No investigaron los detalles del vicealmirante del cuartel general naval? Dijo Sengoku enojado. Esto, es realmente que el trabajo de Don Quijote es demasiado perfecto. La evaluación del gobierno marino y mundial Virgo las aprobó todas. Marine Junio dijo sin palabras. Las agencias de inteligencia del gobierno marino y mundial están bien establecidas. Pero en una organización bien establecida, la gente también lo hace. Mientras la gente lo haga, habrá debilidades. De hecho, con un incidente tan grande, sospechaba que alguien del gobierno mundial y las agencias de inteligencia marina habían sido sobornados, e incluso había personas de la dinastía Don Quijote 247 entre ellos. Es solo que no se atrevió a decirlo. Caos Don Quijote, no puedes dejarlos ir así. Los traidores de marine quieren acabar con todos. Iré al nuevo mundo de inmediato. Sakazuki se levantó y dijo. Espera Sakazuki, ahora no es el momento de ir a la guerra con la dinastía Don Quijote. Sengoku dijo previniendo. Deja ir a Sakazuki. Aunque todavía no es posible iniciar una guerra con la dinastía Don Quijote, la base marina debe ser recuperada. Ya es la única base de la marina en el nuevo mundo. No se puede perder así, y marine tiene un error tan grande. Incluso si no podemos ir a la guerra, todavía tenemos que mostrar nuestra actitud, es natural enviar al almirante para disuasión, y Sakazuki también tiene otro propósito al ir al nuevo mundo, que es monitorear la dinastía Don Quijote. Dijo Gruya. Al escuchar las palabras de Tsurum, Sengoku se sentó nuevamente, pensó por un momento y dijo. Sakazuki, debes saber que si comenzamos una guerra con la dinastía Don Quijote ahora, equivaldremos a enfrentarnos a 2-4, Kaek, emperadores, y eso todavía está en New. El oponente en World es muy desfavorable para nosotros, si uno no es bueno, la fuerza de marine se verá gravemente dañada, lo que será un gran golpe para el poder justo del mar, así que espero que debas actuar con moderación después de llegar. En el nuevo mundo. La justicia nunca ha consistido en comprometerse y esperar. La justicia tiene sangre de hierro. No tomaré la iniciativa de atacar el territorio de la dinastía Don Quijote, pero si me encuentro con esos tipos en el mar, no los dejaré ir tan fácilmente. Virgo. Y esos marines traicionados deben morir. Dijo Sakazuki, hablando, Sakazuki ya había salido de la oficina del mariscal. Oh, preparémonos para la primera batalla, Sakazuki es alguien que no se detendrá. Dijo Polusalino. Aunque Sakazuki es duro, pero se refiere a todo el marine, todavía tiene sentido de la proporción. Dijo Kusan. Manténganse preparados para apoyar a Sakazuki. Ordenó Sengoku. Sakazuki llevó a decenas de miles de marines a la fortaleza Marinec V en el nuevo mundo. Sakazuki vio que la poderosa fortaleza G5 estaba vacía en ese momento. Maldito Don Quijote, odioso Virgo. Sakazuki se enfureció cuando vio esto. ¿Me estás buscando? Sakazuki. En ese momento, una persona salió lentamente del interior de la fortaleza G5. Vergo, ¿todavía te atreves a quedarte aquí? Sakazuki dijo con una mueca de desprecio cuando vio aparecer a esta persona. La persona que vino vestía una bata blanca y sostenía un bambú en la mano. Era Virgo. No me quedé aquí, sino que regresé aquí porque Dover quiere que me convierta en el almirante de la marina de la dinastía Don Quijote, pero creo que si quiero ser este almirante, todavía necesito mostrar resultados reales. Gente sé que puedo llevar este nombre, así que regresé, sé que Marine definitivamente enviará al almirante para aceptar este lugar, solo deje que el almirante marino del gobierno mundial pese y pese el peso de mi almirante, pero el que espera es tú, solo para mi sorpresa, pensé que era Polusalino o Kusan, dijo Ergo. Después de regresar con Virgo, Doflamingo anunció inmediatamente que la dinastía Don Quijote establecería su propia infantería de marina y, al mismo tiempo, nombró a Virgo, Enel y Katakuri como los tres almirantes de la infantería de marina. Originalmente, según Diamandí y los demás, los tres candidatos a almirante deberían ser Virgo, Enel y uno de Ludo y Pica para el último. Pero al final Doflamingo eligió a Katakuri. La fuerza de Pica es todavía un poco más débil y su habilidad depende mucho del terreno. Doflamingo planea usar montañas rocosas para construir una prisión enorme y dejar que Pica sea el director. En esta prisión que está completamente compuesta de montañas rocosas, Pica será como un rey. En cuanto a Ludo, el crecimiento en los últimos años Ludo ya tiene una fuerza comparable a la del almirante. Pero Ludo tiene cosas más importantes. En la dinastía Don Quijote, el poder más importante no es el ejército o la marina que está a punto de establecerse, sino la guardia secreta de la sombra, la fuerza de espías y asesinatos. Después de todo, la familia Charlotte tiene una influencia y un peso considerables en la dinastía Don Quijote. Después de escuchar el arreglo de Doflamingo, Virgo pensó por un momento y le puso una condición a Doflamingo. Es decir, irá a la fortaleza G5 desafiará al Lord almirante de la marina del gobierno mundial. Va a vencer, o empatar, al almirante 3 de la marina del gobierno mundial. Solo así podrá llevar el nombre de almirante. De lo contrario, él era solo un marine en el gobierno mundial, pero se convirtió en almirante cuando llegó a la dinastía Don Quijote, y otros pensarían que el almirante de marina de la dinastía Don Quijote era solo uno pequeño en el gobierno de Marine of the World. Solo vicealmirante. Marine? Almirante? Es realmente arrogante. Solo porque su grupo de piratas quiere llamarlo marine y llamarlos almirante? Que se convierta en un supuesto almirante. Creo que Don Quijote no es más que eso. Dijo Sakazuki con una mueca de desprecio. Es una ilusión, es arrogancia, no sabes si lo intentas? Hoy te usaré para rectificar tu nombre, y marine admiral no es más que eso. Dijo Virgo. Mientras hablaba, el bambú en su mano se volvió completamente negro. Al mismo tiempo, el cuerpo de Virgo ya corrió hacia Sakazuki. Auge. El bambú negro en la mano de Virgo chocó con el brazo de Sakazuki, donde los dos chocaron, una energía feroz irradió a los alrededores. Los soldados de la marina que los rodeaban se tambalearon debido a esta fuerte energía. En el momento siguiente, los puños y el bambú negro de las dos personas atacaron rápidamente como fantasmas y fantasmas, y siguieron chocando entre sí. Había un sonido de van 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 cada vez que había un impacto, y la energía feroz impactaba constantemente desde su lugar de pelea, y el suelo se agrietaba constantemente debido a su pelea. Tan fuerte. ¿Son sólo las consecuencias las que son tan fuertes? Los dos no se rendirán el uno ante el otro, no esperaba que el vicealmirante Virgo peleara por este motivo. Podría ser que el vicealmirante Virgo realmente tenga la fuerza para luchar contra el almirante. Los soldados de la marina dijeron sorprendidos, la brecha entre el vicealmirante y el almirante es enorme, sin mencionar el poder de la frutalogía de Moncomo Akainu. Pero la batalla entre Virgo y Akainu frente a él fue muy impresionante, parecía que Virgo no era más débil que Akainu. ¿De qué estás hablando? El almirante Akainu aún no ha demostrado su fuerza. Aunque la fuerza de Virgo se considera sobresaliente entre el vicealmirante del cuartel general naval, es mucho peor que la del almirante Akainu. Él es el poder más fuerte de la marina, el poder de la frutalogía de Moncomo. Posee el poder aterrador de los desastres naturales, no compares a un vicealmirante con él. Además, ya no lo llames vicealmirante, ahora es sólo un traidor de la marina, dijo el vicealmirante de la marina Dauberman en ese momento. Esta vez fue el vicealmirante de la marina Dauberman quien llegó al nuevo mundo con Akainu. Dauberman también es un poderoso vicealmirante de la marina. Lo más importante es que tiene tanta sangre de hierro como Akainu y es uno de los partidarios más sólidos de Akainu. Sí, sí, es Virgo el pecador. Al escuchar las palabras de Dauberman, los marines que lo rodeaban se dieron cuenta de que Virgo ya era el traidor de marina y respondieron sudando frío. ¿Es esta la fuerza que te hace confiar en que puedes llevar el nombre de almirante? Dijo fríamente Akainu, quien una vez más recibió el ataque de Virgo. ¿Es sólo un calentamiento, o es la fuerza del almirante de la marina? Virgo también dijo con una mueca de desprecio. Veo cuánto tiempo puedes mantener la boca cerrada. Gran erupción del río ardiente. Dijo Akainu con frialdad, y al mismo tiempo que el magma estalló, su puño se convirtió en lava en erupción y golpeó a Virgo con extrema fiereza. ¿Finalmente has usado la habilidad de la fruta del diablo? Bambú fantasma. Virgo también golpeó la gran erupción de Akainu con todas sus fuerzas. Los dos chocaron y un poder aterrador continuó emergiendo desde el punto de colisión hacia los alrededores. Con el calor del magma Akainu, tan pronto como el bambú ordinario toque su ataque, se fusionará en un instante. Pero Virgo escondió armamentaki envuelto alrededor del bambú, protegiéndolo. El poderoso armamentaki se convirtió en una poderosa fuerza de ataque, que, resistiendo constantemente los ataques de Akainu. Pero el ataque de Akainu se hizo cada vez más fuerte y Virgo no pudo soportarlo más. Como era de esperar, es Akainu, es tan fuerte como un monstruo. Dijo Virgo con un cambio de expresión. Cero para flores, sin embargo, se espera este nivel, o si no existe tal nivel de fuerza, el grupo debería sentirse sorprendido. Tuaki me sorprendió, parece que has estado ocultando tu fuerza. Dijo Akainu con frialdad. Como agente encubierto, tengo que esforzarme mucho para mostrar mi fuerza, no lo suficiente como para obtener un estatus lo suficientemente alto, pero tampoco para ser muy llamativo. Virgo dijo a la ligera. ¿Está todo dentro de tus expectativas? No seas demasiado presuntuoso con Virgo. La brecha entre el vicealmirante y el almirante está más allá de tu imaginación. Hoy te dejaré ver el verdadero horror del almirante. Akainu dijo con una mueca de desprecio. Mientras Akainu hablaba, una lava aterradora brotó de su brazo como si un volcán real entrara en erupción. La lava de magma produjo una explosión y envolvió instantáneamente a Virgo. ¿Resuélvelo? Victoria. Vergo, el traidor, finalmente obtuvo su merecido. Permítanme decirles que con la fuerza del almirante Akainu, no es fácil lidiar con un traidor. Los marines aplaudieron. Sakazuki, ¿crees que sé que eres fuerte, así que te desafiaré sin apoyo? La voz de Virgo provino de la explosión en ese momento. Al escuchar la voz de Virgo, los marines se sorprendieron y miraron nerviosamente hacia la explosión. El humo de la explosión se disipó lentamente y todos vieron el poder de combate en la explosión, y esa persona no era otra que Virgo. Sin embargo, la diferencia con antes era que en este momento, las venas de Virgo se destacaban por todo su cuerpo, se le erizaban los pelos y estaba envuelto por esta visible arrogancia. Aquí, uno de los tres misterios de la familia Don Quixote, vive para siempre. Dijo Akainuksi. Una aterradora arrogancia surgió del cuerpo de Virgo, esta es la llama explosiva de color armado, como si el gas estuviera ardiendo, una aura aterradora exudaba del cuerpo de Virgo. No esperaba que en la familia Don Quixote, además de Doflamingo, hubiera alguien que pudiera controlar este truco. Akainu dijo con un cambio de cara. Este es el truco por el que Doflamingo es famoso. No esperaba que Virgo pudiera usarlo. Las artes marciales de Don Quixote, Marine también tiene mucha investigación sobre él, gastar mucha mano de obra y recursos materiales para investigar, experimentar, pero el efecto es muy pequeño, el efecto del entrenamiento físico no es tan fuerte como el de Marine Six Stiles. En cuanto al esotérico Aki Six Seven Seven, que se dice que sólo puede dominarse con el nivel más alto de las habilidades corporales de Don Quixote, no hay señales de ello. Incluso en la familia Don Quixote, nunca he oído hablar de nadie que realmente pueda dominar este movimiento. No esperaba que Virgo pudiera controlar este estilo. La mayoría de la familia Don Quixote son poderes de frutas demoníacas. La mayor parte de su tiempo y energía se dedican a desarrollar la fruta del diablo, en comparación con Don Quixote, que requiere mucha mano de obra pero no necesariamente fructífero, es más fácil lograr desarrollar habilidades de la fruta del diablo. Entonces, incluso si existen enseñanzas de Doflamingo en la familia Don Quixote, son muy pocos los que pueden lograr algo en el entrenamiento corporal de Don Quixote. Sólo Virgo y Raoc se centran en las habilidades físicas y realizan investigaciones en profundidad sobre las habilidades físicas de Don Quixote. Sin embargo, Virgo es el único que puede cultivar las habilidades físicas de Don Quixote al nivel profundo. Empecemos la segunda ronda. Dijo Virgo con una sonrisa en la comisura de su boca. Al momento siguiente, Virgo dio un paso fuerte y el suelo se agrietó centímetro a centímetro. Al mismo tiempo, la persona había desaparecido en su lugar y el bambú en su mano apareció frente a Akainu, apuñalándolo como una espada larga. A diferencia del bambú anterior cubierto con armamenta aquí negro, ahora no hay armamenta aquí en el bambú. Pero este bambú hace que Akainu se sienta aún más aterrador. La cabeza de Akainu cedió, evitando el ataque de Virgo. El bambú atravesó la cabeza de Akainu y un shock aterrador salió del bambú. Como una espina extremadamente afilada, instantáneamente atravesó el suelo detrás de Akainu, y al momento siguiente una gran área del suelo se derrumbó y se hundió en ella. La expresión de Akainu cambió cuando lo vio, y al momento siguiente todo el cuerpo de Akainu se convirtió en magma y cargó hacia Virgo. Lava Lava Fruit realmente merece ser una fuerza como un desastre natural. En las manos de Akainu, el magma está aún más caliente y derrite el acero fácilmente. El magma caliente cubrió todo el suelo, la gente común y mucho menos pelear contra él, incluso si se acercan a él, casi se asarán, y aunque caigan un poco, se derretirán. Pero a Virgo eso no le importaba, antes de que el aterrador magma se acercara, fue rebotado por el poderoso armamenta aquí en su cuerpo. Virgo brilló y su cuerpo se convirtió en una luz y una sombra sobre el magma. En un instante, el mar de magma se rompió en un canal y la aldea de Virgo luchaba hacia Akainu. Incluso si has dominado el misterio del boxeo de entrenamiento corporal de Don Quijote, no creas que puedes competir conmigo. No todo el mundo es Doflamingo. Akainu gritó fríamente. Al mismo tiempo, el aterrador puño de magma golpeó a Virgo. Siguieron sonando terribles explosiones e inmediatamente arrasaron todo a su alrededor. Toda la base del G5 temblaba violentamente y colapsaba y... Oye, la cara de Marine está muy cerca ahora. El jefe de la base de Marine, el vicealmirante del cuartel general, resultó ser el espía de otra persona. Si no hubiera tomado la iniciativa de exponerlo, Marine todavía se mantendría en la oscuridad. Escuché que el almirante de la Marina Akainu vino al nuevo mundo enojado, planeando ajustar cuentas con ese traidor. No esperaba estar realmente esperándolo. Es realmente arrogante. Tiene un capital arrogante. Escuché que la batalla casi hundió la base G5 de Marine, pero al final el almirante Akainu todavía no pudo hacerle nada a ese Virgo. Escuché que Virgo era originalmente uno de los cuatro cuadros superiores de la familia Don Quijote. Más tarde, aceptó la orden de Doflamingo y se escondió en la Marina. Lo más importante es que controla el significado profundo del entrenamiento corporal de Don Quijote. Aquí durará para siempre. Cero. Ese es el truco que hizo famoso a Doflamingo. No esperaba que Virgo lo controlara, y ahora hay otro personaje fuerte en la familia Don Quixote. La noticia de la época de Virgo pronto se extendió por todo el nuevo mundo, de ninguna manera, el vicealmirante del cuartel general naval se ha revelado, especialmente este vicealmirante también es el jefe de base de la rama New World G5. Este también es un gran evento para New World, como oficial más alto de la rama G5, aunque no es mejor que el almirante de la Marina, definitivamente se le considera un príncipe de la Marina. Una traición de tan alto rango es rara en la historia de la Marina. Incluso si lo hay, está casi encubierto por Marine. Y destruye el objetivo lo más rápido posible. Los forasteros saben muy poco. Pero esta vez es diferente, involucró a las dos fuerzas más grandes del mundo, la Marina y la Dinastía Don Quixote. Esto fue toda una sensación en primer lugar, sin mencionar que Acaínu también tuvo una pelea con Virgo en la fortaleza G5, se dice que incluso la sucursal del G5 fue completamente destruida por ellos. Aún así, Acaínu todavía no ha podido ganarle al oponente. Esto hace que 0-0 sea aún más impactante. Todo el mar tiembla, en la época de Chiadón, Don Quixote anunció el establecimiento de la propia Marina de la Dinastía Don Quixote para mantener la seguridad del mar de la Dinastía Don Quixote. Todos no pueden creerlo. Marine es la fuerza más poderosa bajo el gobierno mundial, al mismo tiempo, también es la fuerza más poderosa del mar, sólo hay un Marine en este mundo, y ese es el gobierno de Marine of the World. Ahora que la Dinastía Don Quixote ha anunciado que formará su propia infantería de Marina, es una provocación obvia para el gobierno mundial y un desafío obvio para la infantería de Marina. Los países del Nuevo Mundo, así como los piratas, están viendo un buen espectáculo. Pendejo, Doflamingo está desafiando los resultados de Marine. Dijo Sengoku enojado. No es de extrañar que Sengoku esté tan enojado. Sólo hay un Marine en el mar en la historia, son los cuarteles generales navales. Esto también significa que su Marina es única en el mar, pero ahora hay un Marine más en el mar. Aunque sólo es una autoproclamación, es sólo el moralista del país pirata, es posible que los países de todo el mundo no necesariamente lo reconozcan, pero eso significa que a los Marines no les importa ser el único. Hay tantos piratas en el mar, incluso si Roger inició la era de los grandes piratas y dejó que el mar se volviera loco, ninguno de los dos amenazará el estatus de Marine, porque los piratas y los Marines son opuestos, y los piratas y otros países del mundo son opuestos, aunque estuvieron bajo una tremenda presión durante este tiempo, pero bajo la presión, Marine se vuelve cada vez más fuerte. Ha debido a que Marine 20 cuenta con el apoyo del gobierno mundial y cuenta con el apoyo de todos los países del mundo, no importa lo podrido que esté el mundo, lo traviesos que sean los piratas, lo corrupto que sea el Marine, países de todos los ámbitos de la vida todavía necesitan confiar en ellos para hacer frente a los piratas, porque el mundo no tiene otra opción, pero ahora Marine no es el único, esto les presentará desafíos sin precedentes, incluso si no les va bien, los países del mundo se vuelven para apoyar a la Marina de Don Quijote. Aunque esto es casi imposible, pero una presión inexplicable me invadió involuntariamente, y Sengoku no cree que Doflamingo haya formado a Marine especialmente para proteger la dinastía Don Quijote. Doflamingo siempre ha sido arrogante, ¿no es sorprendente que hicieran tal cosa? La pregunta ahora es cómo debemos lidiar con el próximo Marine de la dinastía Don Quijote? Dijo Grulla. Los tres almirantes de su lado también son bastante buenos. Logia tiene el usuario de habilidad Thunderfruid más fuerte, Torenel, Katakuri de Charlotte y Virgo, que puede atacar invicto en Sakazuki. Da miedo y es bueno. Da miedo, dijo Kizaru. Ese tipo Virgo, tarde o temprano le voy a cortar la cabeza. Dijo Akainu. Oh, ¿ese Virgo es realmente tan difícil? ¿Sakazuki? Preguntó Kizaru. Después de la primera parada de la rama G5, Akainu regresó al cuartel general naval, manteniendo en secreto la batalla de la rama G5. Así que hasta ahora nadie sabe qué pasó al final de aquella batalla, sólo se sabe que Virgo ha dominado el Aki, uno de los tres misterios del boxeo corporal forjado por Don Quijote. La fuerza de ese tipo no es simple, especialmente el tipo que se vuelve muy problemático después de usar Aki durante mucho tiempo, al menos es casi imposible derrotarlo en poco tiempo. Dijo Akainu. Al escuchar las palabras de Akainu, todos se quedaron sin aliento. No esperaba que ni siquiera el orgulloso Akainu dijera tal cosa. Parece que la fuerza de Virgo es más fuerte de lo imaginado. Sin embargo, de todos modos, dado que el ejército de la dinastía Don Quijote se llama a sí mismo Marine, debe cumplir con la responsabilidad de Marine. Si no atrapas piratas, ¿cómo se llama Marine? Dijo Krane en ese momento. Los ojos de Sengoku se iluminaron cuando escuchó sus palabras. El periódico publicó al día siguiente una entrevista con Sengoku. En la entrevista, recuerde preguntarle a Sengoku, la dinastía Don Quijote estableció la Marina y nombró a tres personas, incluido en él, como almirante de la Marina, pregúntele a Sengoku qué piensa. Respuesta de Sengoku. Marine existe para lidiar con piratas. Queda por ver si el ejército de la dinastía Don Quijote puede considerarse infante de Marina. Sólo aquellos que tienen el corazón para lidiar con los piratas y proteger a la gente pueden calificar para convertirse en Marines. Dinastía Don Quijote el ejército aún no puede convertirse en infante de Marina. Herviendo, Sengoku realmente se atreve a decirlo. Ya que Sengoku dijo que nuestro Marine no tiene determinación, que vea nuestro despertar. Dijo Doflamingo con una sonrisa. Ya está listo. Ya ha sido preparado. Esta vez todo el nuevo mundo temblará. Nos subestiman, somos nosotros los que queremos conquistar todo el nuevo mundo. Barriendo primero la primera mitad del nuevo mundo. Establecer nuestro viaje comercial de la dinastía Don Quijote por todo el nuevo mundo y mantener la seguridad de esta ruta. Por supuesto, la ruta la establecemos nosotros y mantenemos la seguridad de la ruta. También es necesario pagar algunos impuestos de ruta hacia y desde estos barcos, especialmente el gobierno mundial y los países miembros del gobierno mundial, que cóbrame el doble de impuestos, incluso si es el cielo. Kim, no me dejes ir. Hagámoslo, hierba, dijo Doflamingo con una sonrisa. El segundo cielo ha actuado la dinastía Quijote, la marina de la dinastía Don Quijote se divide en tres flotas, lideradas por 893 almirantes, para limpiar la mitad frontal del nuevo mundo. El pirata que iba a ver el espectáculo de repente quedó aturdido. Pensaron que aunque la dinastía Don Quijote estableció la marina, no atacarían a los piratas. En su opinión, la dinastía de Don Quijote fue originalmente pirata, incluso si se establece algún tipo de marina, es imposible tratar realmente con piratas. Pero ¿quién hubiera pensado que la marina de la dinastía Don Quijote acababa de establecerse, y los tres almirantes acababan de regresar a sus posiciones y comenzarían a limpiar a los piratas en el nuevo mundo? Los tres almirantes fueron enviados al mismo tiempo, esos piratas eran sus oponentes. Durante un tiempo, los piratas de la primera mitad del nuevo mundo huyeron a todas partes, muchos piratas huyeron directamente a la primera mitad de la gran ruta de navegación y más personas huyeron a la segunda mitad del nuevo mundo. Debido a que la dinastía Don Quijote no inició la segunda mitad del gran camino de navegación, y la mayoría de estos son sitios de otros emperadores del mar, y la competencia es aún más feroz. Por un tiempo, todos los piratas de la primera mitad del nuevo mundo fueron aclarados. Los países descubrieron que todos los piratas que antes no robaban a lo largo de la costa desaparecieron y la costa volvió a la calma. ¿Qué diablos va a hacer Doflamingo? Una aura aterradora surgió de Ghost Island. Jefe Kaido, Doflamingo probablemente esté tratando de integrar el poder de la primera mitad del nuevo mundo. Jin, los tres principales campans de veas pirates, dijo. Integra la fuerza de la primera mitad del nuevo mundo. Dijo Kaido con el ceño fruncido. Así es, aunque la dinastía Don Quijote conquistó muchos reinos antes, aunque estos reinos se convirtieron en estados vasallos de la dinastía Don Quijote en la superficie, la dinastía Don Quijote no tuvo mucha influencia en estos países. A lo sumo, es para cobrar algo tarifas, o dejarles pagar algunos bailes, pero ahora que el establecimiento de la marina ha pagado a los piratas en la primera mitad del nuevo mundo, la dinastía Don Quijote puede justificadamente influir en esos países e integrarlos. Por él, y esos países no tienen forma de resistir. Dijo Jin. Ese bastardo tiene muchas ambiciones. Si termina de integrar el poder de esos países, el próximo objetivo probablemente seremos nosotros. Dijo Jin. Así es, jefe Kaido, no puedes dejar que crezca. Los otros piratas de las bestias también gritaron. La Oxeno es un desperdicio esperar a que otros se apoderen del territorio. Llamó a todos y comenzó una guerra. El Doflamingo puede ocupar esos territorios, entonces, ¿por qué yo no puedo, Kaido? Derrota de Don Quijote, ocupa la dinastía Don Quijote y nosotros establecerá nuestra dinastía de bestias. Dijo Kaido con frialdad. Oh. Los piratas de las bestias vitorearon. Durante mucho tiempo han estado celosos de la dinastía Don Quijote del hermano Ming. ¿Qué puede hacer un grupo pirata para ser considerado el mejor? ¿Quieres que se conviertan en emperadores del mar así, miembros de los cuatro emperadores? ¿Conquistar el mar más poderoso del mundo y convertirte en One Piece? ¿O construir un reino de piratas? De hecho, no es difícil para un grupo pirata como cien bestias controlar un país, e incluso les resulta fácil destruir un país. Sin embargo, al igual que la dinastía Don Quijote, que controla un país tan enorme, controla una zona marítima tan enorme y hace que la mayoría de los países del nuevo mundo se inclinen y le rindan homenaje, incluso los piratas de las bestias están celosos. Debes saber que como pirata es fácil quemar, matar y robar, pero es muy difícil controlar un país. Para controlar o al Kuni, Kaido necesita cooperar con Orochi, necesito gobernar o al Kuni en su nombre, este mundo sigue siendo muy particular en cuanto a tradiciones y sangre. Incluso si usas la fuerza para ocupar un país, los nobles definitivamente se rebelarán. Por supuesto, no importa cuán desesperados estén los nobles, no pueden resistir a los piratas de las bestias. ¿Pero no existen todavía gobiernos mundiales y marines en este mundo? Si los piratas de las bestias roban un país, el gobierno mundial y la marina no tendrán nada que ver con ello. Pero si quieres gobernar un país durante mucho tiempo, el gobierno mundial y la marina movilizarán suficiente fuerza militar para atacarte. Los piratas de las bestias aún no están listos para ir a la guerra con el gobierno mundial. El antecesor de la dinastía de Don Quijote fue el Reino de las Naciones, originalmente era un grupo de islas desiertas, reunidas por Big Mon, luego Big Mon reunió a una gran cantidad de personas y personas de todo el mundo, y tomó décadas formar los diez mil reinos. Pero en última instancia, se dice que Wangu es un país, pero no lo es. El mundo siempre pensó que era sólo una guarida de piratas. Y Minghe estableció la dinastía Don Quijote sobre la base de todas las naciones, su única diferencia es que ha sido reconocido por los forasteros, que es un país, y muchos países son vasallos de él, e incluso el gobierno mundial tiene que admitir su existencia, y la dinastía Don Quijote usa esto para controlar la mayor parte de los nuevos. El mundo y el territorio controlado por los otros tres emperadores no son comparables a la dinastía Don Quijote. Por eso llevan mucho tiempo celosos de la dinastía Don Quijote. Si pueden ganar la dinastía Don Quijote, más el área marítima que originalmente controlaban los piratas de las bestias, básicamente controlarán dos tercios del nuevo mundo. La propia ambición de Kaido no es pequeña, la dinastía Don Quijote que hace tiempo que veo, si puedes conquistar la dinastía Don Quijote, con la ayuda de la dinastía Don Quijote, puedes construir tu propia dinastía de bestias para gobernar el nuevo mundo. Con el ejemplo de la dinastía Don Quijote, no habrá mucha resistencia a gobernar el nuevo mundo por tu cuenta. Sin embargo, para luchar contra la dinastía Don Quijote, todavía es necesario planificar un poco. La fuerza de Doflamingo no es fácil. Punto, dijo Jin. ¿Pensaste que la oci le tendría miedo? Kaido miró a Jin enojado y dijo. El viejo Kaido, naturalmente, no le tendrá miedo, pero no solo hay diez potencias de nivel emperador como Doflamingo en la dinastía Don Quijote. Dijo Jin. ¿Te refieres a Lin Lin? Ja 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 así es, además de Doflamingo, hay una fuerza que no se puede ignorar en la dinastía Don Quijote. No hace mucho, nadie pensó que los ex cuatro emperadores Big Mon fueron derrotados por Doflamingo, y ella también se convirtió en un juguete. Todos nos olvidamos de su existencia, pero ahora que nuestros recuerdos han sido recuperados, debes entender mejor que ella es la más aterradora. De hecho, nadie la conoce mejor que yo. De hecho, ella es una existencia que no se puede ignorar, pero tengan la seguridad de que antes de atacar a la dinastía Don Quijote, resolveré este problema primero. Tal vez este problema sea nuestro. Ella no es un tipo que está dispuesto a sucumbir a los demás, sin mencionar que Doflamingo la trata así, creo que le pagará a Doflamingo de cualquier manera. ¿Te envía ese tipo Kaido? Dinastía Don Quijote, Isla de las Nueces. Después de que Big Mon se recuperó, se alejó de Keikisland, ahora la Isla de los Pasteles es Doflamingo quien toma las decisiones, y también el centro de la dinastía Don Quijote, Big Mon ni siquiera quiere estar ante las narices de Doflamingo. Entonces me mudé a Nutislan, ese día, una figura misteriosa llegó a Nutislan, evitando las miradas de todos, llegó a Big Mon. Sí, maestro Big Mon, el jefe Kaido me pidió que lo saludara. Dijo el visitante. ¿Qué te pidió Kaido que hicieras? No es un tipo que enviaría a alguien a saludarme. El maestro Kaido quiere cooperar contigo para unir a Doflamingo y está dispuesto a hacerse cargo de todo el nuevo mundo contigo. ¿Ha Kaido quiere cooperar conmigo para lidiar con Doflamingo? ¿Cree que cooperaré con él? Ahora soy el marqués de la dinastía Don Quijote. 577 El maestro Kaido dijo que lo harás. Bueno, si quieres que coopere con él, depende de si tiene la fuerza. Dijo Big Mon. Sí, te diré lo que dijiste. Dijo el hombre de Kaido. Después de hablar, desapareció frente a Big Mon. Mamá, ¿quieres cooperar con Kaido para lidiar con su majestad Doflamingo? Dijo Zeus Leijun preocupado. Dije que sí. Dijo Big Mon, poniendo los ojos en blanco. Entonces tú justo ahora. Si Kaido tiene la capacidad de lidiar con Doflamingo, no me importa ayudarlo, y puedo recuperar el reino en ese momento, pero Doflamingo se ha convertido en un verdadero monstruo, un monstruo por encima de los cuatro emperadores, su fuerza es comparable. Comparado con el de Lexu Ampiecer Roger, es aún más aterrador, y Kaido tiene pocas posibilidades de ganar. Dijo Big Mon. Entonces mamá se lo prometió hace un momento. Ya veo. Mamá estuvo de acuerdo con él a propósito y luego se lo contó a su majestad Doflamingo. Mamá es muy inteligente, esto hará que su majestad Doflamingo confíe aún más en ella. Dijo los tres grandes Amis de Big Mon. Idiotas, ¿creéis que estoy halagando a Doflamingo? Big Mon marqueó las cejas y dijo con frialdad. Al escuchar lo que dijo Big Mon, los tres Amis no se atrevieron a hablar. Bueno, Doflamingo es fuerte, pero su fuerza no tiene precio. Cuanto más pelee, más daño le hará a su cuerpo. Aunque Kaido no puede derrotar a Doflamingo, pero en una batalla tan feroz, puede acelerar la muerte de Doflamingo. Mientras Doflamingo muera, todo esto será mío. Big Mon dijo emocionada. Veo. Mamá es muy inteligente. No necesitamos correr ningún riesgo, mientras maten a Doflamingo, todo en la dinastía Don Quijote será nuestro. Tres Amis se rieron y dijeron. Papá, Kaido ha estado haciendo mucho últimamente, ¿volverá a pelear con nosotros? Kakf, durante este tiempo, los piratas de las bestias siguieron moviéndose, todos los miembros de la tripulación que salieron fueron reclutados nuevamente. Es imposible que los piratas de Barba Blanca no hayan visto tal acción, sabes que no son rival para los piratas de las bestias. En otras palabras, Kaido no trata con nadie, es un tipo muy agresivo. Otro retador, un tipo sin ley, pelear contra los piratas de Barba Blanca no fue solo una o dos veces. Kulalala, esta vez su objetivo no somos nosotros. Dijo Rivear. No está mal. Realmente no parece que venga hacia nosotros esta vez. Si viene hacia nosotros, no será tan pacífico ahora. Ah, si fuera normal, Kaido habría desafiado a papá sin ayuda, usándolo para pelear con papá, destruyendo nuestro despliegue y luego presionando con tropas. Esta es la práctica habitual de los piratas de las bestias. Y esta vez los piratas de las bestias parecen estar haciendo todo lo que pueden, movilizando todo lo que pueden. Dijeron los miembros de los piratas de Barba Blanca. Según nuestra inteligencia, el objetivo de los piratas de las bestias esta vez probablemente sea Don Quijote. Dijo Marco. ¿Resultó ser Don Quijote? ¿Las fieras y Don Quijote están en guerra? Lo mejor sería que los dos murieran juntos, ambas bestias y Don Quijote son tipos molestos. Es decir, sin ellos, mis piratas de Barba Blanca podrían navegar por el mar más libremente. Sin embargo, si los piratas de las bestias y Don Quijote realmente van a la guerra, esta batalla determinará el patrón futuro del nuevo mundo. 11. Papá, ¿no hacemos algo? Es decir, no importa quién gane entre los dos, será una gran desventaja para nosotros. Padre, ¿por qué no perdemos a ambos en la batalla y nos los tragamos a ambos, para que Barba Blanca pueda dominar el nuevo mundo? ¿Dominación? No me importa esa cosa. Dijo Barba Blanca con una mirada de disgusto. Pero hay una cosa que tenemos que resolver, dijo Barba Blanca con un brillo en los ojos. He recibido noticia cierta de que las fieras van a luchar contra Don Quijote. El cuartel general naval también recibió la noticia de que los piratas de las bestias van a la guerra contra la dinastía Don Quijote. Con un poderoso sistema de inteligencia, están más seguros sobre este asunto que los piratas de Barba Blanca. Parece que las acciones recientes de Don Quijote han dejado a todas las bestias insatisfechas. Dijo Sengoku. Después de todo, si la dinastía Don Quijote completa la integración de la primera mitad del nuevo mundo, su fuerza inevitablemente irá más allá. Los primeros en verse amenazados serán los piratas de las bestias que también están en el nuevo mundo. Grúa. Los dos grupos piratas están en guerra, no parece razonable que no hagamos algo. Dijo Kizaru. Aunque Don Quijote se convirtió en dinastía, pero no importa cuánto haya logrado, cuántas personas, o el reconocimiento del país, a los ojos de Marine, él siempre es un grupo pirata, hadas y es. Si Don Quijote completa la integración del nuevo mundo, su fuerza definitivamente aumentará enormemente. En ese momento, y mucho menos Doflamingo, la fuerza militar de Don Quijote puede incluso superar a Marine, dijo Sida con frialdad. No, Marine solo necesita enviar algunos barcos centinela esta vez para monitorear la batalla. Don Quijote de hecho se ha convertido en un gigante, y si Doflamingo está cerca, nadie podrá destruir a Don Quijote. Nosotros, Marine en este momento, no hay necesidad para un conflicto a gran escala con Don Quijote, lo que causaría que Marine sufriera una gran pérdida, dijo Sengoku. Sin embargo, aunque la marina no puede moverse, el gobierno mundial parece tener alguna acción, especialmente esta vez enviaron algunas fuerzas especiales, además de la fuerza de los piratas de las bestias y Wano Kuli, esta batalla puede no ser unilateral, así que es necesario prestar atención a esta batalla, añadió Sengoku. Al escuchar las palabras de Sengoku, los demás se sorprendieron. ¿Su gobierno mundial realmente quiere cooperar conmigo esta vez? Dijo Kaido con el ceño fruncido mirando a las pocas personas frente a él. Frente a Kaido hay siete hombres enmascarados, son de varias formas, o delgado, o gordo, o alto, o delgado, lo único en común es que su aliento, incluso los latidos del corazón son extremadamente débiles. Si no miras con atención, ni siquiera podrás encontrar su existencia. Deshacernos de Doflamingo también nos hará bien, dijo rotundamente la principal figura enmascarada. ¿Crees que la OCI no puede manejar a Doflamingo? Si Doflamingo fuera fácil de tratar, el gobierno mundial no tendría tanto dolor de cabeza. Según la información controlada por el gobierno mundial, es posible que Doflamingo ya haya controlado con Kerors al nivel de Roger, el ex One Piece. Dijo el hombre enmascarado a la ligera. Al escuchar las palabras del hombre enmascarado, la expresión de Duro también cambió. Tiene un profundo conocimiento de la fuerza de Roger, incluso su capitán original, con una fuerza tan aterradora, fue derrotado por la cooperación de Roger y Garp. Roger es fuerte en todos los aspectos, pero su más fuerte es su Aki de conquistador. Ese Aki de otro mundo fue la clave de la derrota final de los Rocks. No esperaba que el hermano Min controlara este tipo de Aki. Kaido tiene mucha confianza, incluso si Doflamingo derrota de Barba Blanca y hace que Barba Blanca se desmorone, algunos incluso dicen que Doflamingo venció a Barba Blanca, pero Kaido todavía tiene confianza, aún así, él es quien gana al final. 0. Porque es más joven que Barba Blanca. Por su cuerpo, su constitución, su recuperación, además, es una bestia fantasma de Zoan, fruta del diablo, y al final, incluso si está exhausto, Doflamingo estará exhausto. Pero Doflamingo con el Extraordinario Conqueror es completamente diferente, había visto el terror de ese poder, si quieres matar a Doflamingo, que controla ese tipo de poder, me temo que será difícil para él solo. No importa cuán confiado esté, no tiene confianza frente a este tipo de poder. 0. La capacidad de Doflamingo para controlar tal poder es realmente algo problemático, pero si quieres cooperar conmigo, depende de si tienes las calificaciones. Las personas con ese tipo de coraje ni siquiera están calificadas para pararse frente a él. No no me detendrás cuando llegue el momento, dijo Kaido. No creo que te detengamos. Dijo el protagonista enmascarado mientras se quitaba la máscara. Al ver la aparición de este hombre enmascarado, Kaido también se sorprendió. No. Eres tú. Dijo Kaido. Los conozco a todos ustedes, los siete generales de la noche oscura del gobierno mundial, el mejor equipo de PTO, cada uno tiene un nivel casi de almirante o superior, o incluso fuerza de almirante, y ustedes siete son septillizos y cooperan muy bien entre sí. Los principales almirantes no son tus oponentes, lo más importante es que ustedes siete han sitiado y matado a Roxy One Piece Roger, y no esperaba que todavía estuvieran vivos. Dijo Kaido. Aunque Doflamingo es muy fuerte, si eres tú y nuestros siete hermanos, existe una gran posibilidad de derrotarlo. Los Dark Knight Seven volverán a ponerse sus máscaras y dirán en grande. Dinastía Don Quijote, Isla Cake, ahora la isla de los pasteles ha cambiado mucho, los ríos como jugó y los castillos como pasteles en el pasado han desaparecido. Estas son las aficiones de Big Mom. Aunque es como un cuento de hadas, no es del gusto de Doflamingo. Además, si se quiere construir un río con forma de fruta y una casa hecha de pasteles, la mano de obra y los recursos materiales invertidos están más allá de la imaginación. Aunque la dinastía Don Quijote está dotada, Doflamingo no quiere gastar dinero en estos, con este dinero es mejor construir más infraestructura, 710. Con este dinero es mejor estudiar alguna tecnología, tener dinero no es tan bueno como mejorar la vida de las personas, y este dinero no es tan bueno como mejorar el trato a sus subordinados. En resumen, en la dinastía de Don Quijote no se aboga por la reconstrucción de esas casas de chocolate y ríos de jugó. Por supuesto, simplemente no se recomienda y el hermano Ming no lo prohibió. Ah tienes el dinero para construir la dinastía Don Quijote y no la detengas, sin embargo, la gente del antiguo reino construyó estas casas de chocolate, edificios de chocolate, ríos de jugó, etc. Todos los materiales fueron robados por los piratas de Big Mom para ellos. Además de atender los pasatiempos de Big Mom. Ahora no hay necesidad de atender los pasatiempos de Big Mom, y nadie proporciona estos materiales, quien los construirá. Así la dinastía de Don Quijote volvió poco a poco a su estado normal, por supuesto que es normal, pero no es normal. Se ha invertido construcción a gran escala en varias partes de la dinastía Don Quijote, y todas están construidas de acuerdo con las ciudades modernas, lo que hace que parezca que toda la dinastía Don Quijote es muy lujosa, de ciencia ficción y de moda. En ese momento, en el palacio de Don Quijote, junto a una enorme piscina, el hermano Ming estaba sentado tranquilamente en una silla de playa. Hay muchas sirvientas en traje de baño, nadando en la piscina o sentadas con barbacoa y bebidas frías. Robin llevó al pequeño Linuo a jugar a su lado. El hermano Ming no ha estado tan tranquilo en mucho tiempo. Ahora ya no necesita entrenar, al mismo tiempo, también entregó los asuntos gubernamentales a otros, ahora solo está haciendo las cosas en una dirección general, sea un impulsor detrás de escena, sea un abanderado y, por cierto, entrené a su hijo. Incluso planeó entregar el trono de la dinastía Don Quijote a Linuo cuando Linuo creciera unos años más tarde. A continuación, disfruta de tu vida. Oh, ¿has vuelto? Parece que tengo algunas noticias. De repente, los ojos de Ming brillaron y dijo. Justo cuando las palabras del hermano Ming cayeron, y antes de que las personas a su alrededor pudieran reaccionar, de repente una máscara envolvió los alrededores, y al momento siguiente una persona apareció silenciosamente frente al hermano Ming. Parece que ya lo sabes. El visitante dijo a la ligera. Esta persona resultó ser Lu, que había abandonado la dinastía Don Quijote durante mucho tiempo. Jeje, no subestimes el control actual de la dinastía Don Quijote sobre el nuevo mundo. Si ni siquiera conoces la gran noticia de los piratas de las bestias, Don Quijote merece ser destruido. Dijo el hermano Ming con una sonrisa. Si son solo los piratas de las bestias, no volveré. Hasta donde yo sé, el gobierno mundial parece estar tomando medidas esta vez, y debido al poder de la dinastía Don Quijote para rectificar el nuevo mundo, los piratas de nuevo mundo, e incluso otros el emperador también está listo para moverse, cero lugo. En ebullición, el gobierno mundial y la marina no tomarán medidas, porque saben que es imposible derrotarme, pero para probarme y obligarme a usar algo de poder, enviarán a algunas personas para ayudar a Kaido, en cuanto a Barba Blanca y Red Fa, ellos no son los que se unirán a otros, en cuanto a otros peces diversos, no te molestes con ellos. Dijo el hermano Ming con una sonrisa. Pero hablando de eso, has crecido mucho durante este tiempo, lugo. El hermano Ming miró a Lugo y dijo. La luz de sus ojos parpadeaba levemente, como si estuviera observando o leyendo algo. Después de que el conquistador de Mingo entró en el reino sobrenatural, su habilidad en todos los aspectos está mejorando, especialmente Observacionaki, que está relacionado con el espíritu, el Observacionaki de Mingo originalmente tiene una gran capacidad de lectura, a medida que Conqueror avanza hacia la ascensión, su Aki de observación también adquiere algunas habilidades de ascensión, ahora el hermano Ming tiene algunos datos y materiales para leer el presente, el pasado y el futuro. Por supuesto, el pasado y el futuro sólo se pueden leer de forma aproximada en 4, 1, pero el hermano Ming puede leer la información actual del objetivo con más detalle. Por ejemplo, el hermano Ming puede leer fácilmente la fuerza actual, el poder de combate, las diversas habilidades, etc. de Lugo. A los ojos del hermano Ming, la fuerza de Lugo es mucho más fuerte que la última vez. Y el control de la fruta del diablo ha mejorado mucho. Ven conmigo, Lugo, quiero poner a prueba tu fuerza. En ese momento, el hermano Ming se levantó y dijo. Después de terminar de hablar, salió, dejando atónitos a todos los presentes en un enorme campo de entrenamiento de la dinastía Don Quijote, todos los miembros de la familia Don Quixote original casi se han reunido aquí en este momento. Y en el centro del campo de entrenamiento, había dos personas. Oh, Lugo ha vuelto. El joven maestro quiere probar personalmente la fuerza de Lugo. Escuché que cuando Lugo regresó esta vez, su fuerza mejoró mucho, e incluso el joven maestro se interesó. Es interesante, no sé hasta qué punto ha crecido Lugo Chen. Y esta vez, el joven maestro lo hará él mismo. Tengo muchas ganas de que llegue. Fuera del campo de entrenamiento, todos en la dinastía Don Quijote miraron el campo de entrenamiento con entusiasmo. Lugo, regresaste justo esta vez. Te dejaré comandar la próxima batalla. Dirigirás a los guardias de las sombras, desplegarás y comandarás a los tres ejércitos principales, Hércules y Marines para defenderte de la próxima guerra de los Piratas de las Bestias. El almirante estará bajo tu gobierno y tú me representarás para controlar el poder de las veinte dinastías de Don Quijote durante la guerra. Dijo el hermano Ming. Al escuchar las palabras del hermano Ming, Lugo se sorprendió, nunca pensó que el hermano Ming le daría un poder tan grande. Te escuché bien. Lugo asumirá toda la responsabilidad de esta guerra. Incluso los tres almirantes le pertenecen. Gobernar la dinastía Don Quijote. ¿No significa eso que incluso yo, el cuadro superior, debo obedecer sus órdenes? Joven maestro, este derecho es demasiado grande, ¿no? Sin embargo, en el marco de la dinastía Don Quijote, Lugo sí tiene esta calificación. La guardia secreta de la sombra bajo la jurisdicción de Lugo pertenece directamente al emperador, la guardia secreta de la familia real. Cuando la familia real está en peligro y cuando la dinastía tiene una gran crisis, él tiene derecho a controlar la situación general. Bajo la autorización del emperador. La pregunta ahora es, ¿Lugo tiene las calificaciones, tiene la fuerza? Incluso si es orden del joven maestro, si Lugo no tiene la fuerza y no puede convencer a la multitud, estará en gran desventaja para el oponente. En la próxima batalla. A todos en la familia Don Quijote original estaban conmocionados, sorprendidos y preocupados. Este coraje es muy pesado. Dijo Lugo. Oh. ¿No estás seguro de seguirme? Desealo, habitación. Dijo Lugo, mientras se abría el espacio quirúrgico de Op Op Fruit. Al mismo tiempo, Lugo sacó el cuchillo largo que tenía en la mano. Lo vi sosteniendo un cuchillo largo con ambas manos, con una expresión extremadamente concentrada. Al momento siguiente, Lugo miró al aire frente a él y cortó. ¿Qué está haciendo Rob? ¿Cortar el aire? Debería ser probar el cuchillo. Parecía serio acerca del cuchillo. ¿Podría ser un corte? Todos estaban muy extraños y sorprendidos de que Lugo llegara o cortara hacia el aire. Justo cuando todos estaban sorprendidos, el hermano Ming apareció de repente frente a Lugo por alguna razón desconocida. Sucedió que apareció debajo de la espada de Lugo, como si el hermano Ming se la hubiera enviado al propio Lugo, permitiéndole cortar fácilmente. ¿Cuál es la situación? Joven maestro, ¿por qué apareciste allí de repente? ¿El joven maestro se mudó allí solo? ¿Qué coincidencia? ¿O Lugo sabía que el joven maestro se mudó, así que cortó allí? A todos quedaron extremadamente sorprendidos por la repentina aparición del hermano Ming allí. ¿Cómo podría ser tal coincidencia? Lugo cortó hacia el aire y el hermano Ming apareció allí. Fue Lugo quien sintió el movimiento del joven maestro, por lo que cortó allí. ¿O es que el joven maestro liberó agua deliberadamente para mejorar el prestigio de Lugo? No, esa es la habilidad de Lugo. Dijo Diamandí. La habilidad de Orpop Thruit es realmente despreciable. En él dijo con una sonrisa maliciosa. Maldita sea. El hermano Ming parecía haber sabido que esto sucedería hace mucho tiempo. Cuando Lugo cortó frente a él, el hermano Ming estiró los dedos para pellizcar el cuchillo largo. El cuchillo largo de Lugo fue pellizcado por dos dedos y no pudo avanzar ni medio punto. Oye, el joven maestro es realmente asombroso. Incluso si la habilidad de Lugo es poderosa, no importa lo extraño que sea, es imposible lastimar al joven maestro. ¿No es eso algo natural? Todos dijeron con una sonrisa. Mientras todos hablaban y reían, Chuan de repente desapareció en su lugar. Desapareció sin hacer ruido, junto con su largo cuchillo, desapareció frente al hermano Ming. ¿La capacidad de teletransportación espacial de Orpop Thruit? Este truco es realmente problemático. Mira, Lugo apareció detrás del joven maestro, no es bueno. En medio del asombro de todos, Lugo apareció detrás del hermano Ming y cortó juntos la espalda del hermano Ming. 633. Sonido metálico. Al ver que el sable de Lugo estaba a punto de golpear el cuerpo del hermano Ming, de repente el sable de Lugo se detuvo. Como si algo lo bloqueara, aparecieron chispas en algún lugar de la hoja. Cuando todos miraron más de cerca, vieron que era un hilo de seda largo y delgado. Una línea muy delgada bloqueó el cuchillo de Lugo con toda su fuerza. ¿Cómo es posible? Lugo se sorprendió. Su habilidad Opop Thruit le permite dotar a la hoja de una habilidad de Missouri extremadamente afilada en el espacio quirúrgico. En este espacio, puede cortar fácilmente cualquier cosa dura. Pero ahora es sólo un pequeño hilo de seda el que bloquea su cuchillo. ¿Cómo funcionó esto? Naturalmente, sabía claramente que el hermano Ming era muy poderoso. Pero él es fuerte en los tres misterios del boxeo de entrenamiento corporal de Don Quijote, que es el despertar de la fruta del diablo, la aplicación de la fruta del diablo, etc. Pero ahora, con sólo el hilo fino más común, bloqueó su bisturí. Se volvió más fuerte. Los ojos de Lugo se entrecerraron y una mirada de asombro brilló en ellos.